En su oportunidad a lucirse en los entrenamientos, se va, sube el día, llega a costas, mantuvo el nivel y ha hecho el equipo, ha sido parte de la banca fija de Barcelona y al cambio muchas veces un jugador que muchos pudieron haber pensado que después de la lesión que tuvo iba a ser muy difícil que vuelva a entrar en un buen ritmo de competencia y llegar a estos niveles altos y más aún en equipos importantes donde es muy difícil sumarse dentro de la nómina. Ha vuelto y ha encajado bien en lo que quiere el técnico. Sí, y le aporta, le aporta, es decir, si alguien tiene la posibilidad de ir a un entrenamiento de Barcelona, Paco es uno de los gores siempre más destacados en los entrenamientos de Barcelona entonces obliga a un técnico a decir, bueno, si me rinde de esta manera aquí tengo la obligación de convocarlo y llevarlo para que me dé sus reitos también en la cancha. Muy bien, el árbitro Indostroza da la orden para que se mueva la pelota y ha iniciado las acciones el equipo del Barcelona, jugando desde el fondo ahora con Víctor Balareso cambió para Miguel Ibarra, estamos en el clásico Yasuní a través de la pantalla de este C, a campo que defiende el Emelec, va cortando Mariano Mina Mina que la toca hacia el centro, llegando Fernando Gaibor Gaibor que mete el pase en profundidad para que arranque peligrosamente Pablo Palacios aquí puede estar, la gran oportunidad que buscaba está defendiéndose finalmente Rosero para el Barcelona Gaibor domina para el Emelec, va entregando ahora para que se desplace Francis tiene el centro de Fulton Francis, va rechazando en el fondo la saga a través de Víctor Balareso, la pelota en campo del Emelec Gaibor, que prueba de gran distancia el remate del número 10 del Emelec Diego Ya veo la lista y quienes están en cancha jugando hoy como titulares Paco entre jugadores que estuvieron por Ecuador en el Mundial Sub-20 que tuvimos la suerte y lo quiero transmitir con usted Paco hay algunos jugadores aquí que fueron parte de esa selección de Ecuador del Mundial Sub-20 y aquí también en cancha hay algunos que ocasionalmente también se ganaron convocatorias a la selección grande Pablo Palacios era convocado y se acuerda usted que hasta Mariano Mina se ganó un par de convocatorias incluso un partido que finalmente no se lo jugó en España me recuerdo que estuvo convocado Mariano y en su momento integró la selección ecuatoriana va a jugarse la pelota para el equipo del Emelec en su propio territorio Fernando Gaibor dejando ver que sea Wilson Morante y un jugador en cancha como Silvano Estacio que se recordará de él para toda la vida como el que puede jugar todas las posiciones el que lo pone donde lo necesite también Marquero bueno, está Fulton Francis arranca Fulton, lo marca José Ayubi la pelota que le está ganando por Huila va tocando para el centro allí caía pero está recuperando Valareso para el cuadro amarillo juega la pelota metiéndola para Suárez el Chavo, aquí va metiéndose peligroso viene la pelota por Morante corre Arana se estrena en el clásico del astillero aquí lo transmitimos hace poco no más cuando Barcelona jugó un partido con los Águiles de Santo Domingo recuerda que estaba atajando Arana estaba Arana atajando en ese equipo que enfrentó a Barcelona Diego, es el debut de Arana con el club Sport Emelec ya jugando un partido así el equipo primero Bayron Mina juega la pelota en campo del Barcelona aparece para cortar Kevin Torres el rechazo para Miguel Ibarra se defiende el Emelec otra vez con Bayron Mina Bayron que acciona allá impulsa buscando la llegada de Ronald Campos apareciendo Pablo Palacios el cabezón domina la pelota Pablo Palacios atrás con el conejo Isa Isa que se convierte en organizador manejando el perfil surdo sigue el conejo Isa tiene la marca ahora de Suárez la pelota que la domina el Emelec pasando al ataque llegando a través de sus hombres de mitad de la cancha pero llega Carlos Morán para quedarse con la pelota pareja de centrales hoy en Barcelona Kevin Torres y Víctor Valareso también interesante siempre tener la posibilidad de ver a este tipo de jugadores jóvenes y que están llamados a ser los que en los próximos años busquen ya ser parte del equipo principal y tener más tiempo y minutos en cancha y Carlos Morán ha sido capitán hoy día como arquero de Barcelona el recambio generacional que se llama aquí está la pelota para el equipo del Emelec decías algo Javier en cancha perdón si por lo de Víctor Valareso que fue contratado en este segundo semestre este jugador había jugado en el Nacional de Quito y había formado parte de selecciones de Ecuador Sub-Based siendo uno de los mejores laterales de Sudamérica Víctor Valareso lo recuerdo Valareso como no en un sudamericano muy bien la cita Javier la pelota que la tiene el Emelec aquí puede estar dentro de Pablo Palacios llega por la izquierda la baja Isa el conejo pero no hay quien reciba y está aprovechándose para cortar finalmente la pelota Julio Mercado del cuadro Canario lo busca José Ayubi va marcando Mariano Mina corre Morante y el arquero casi la toca fuera del área el arquero Arana siempre es bueno como arquero saber de inmediato ubicarse bien con todas sus dimensiones saber por instinto hasta dónde y hacia dónde me puedo mover y manejarlo manejarlo muchas veces sin estar pendiente en la raya sino ya por instinto correr, moverme y saber hasta dónde puedo ir va marcando Víctor Valareso ahí está dando indicaciones a sus compañeros hoy de central no de lateral hoy está jugando de central lo tienen a Cruz por izquierda y Barra por derecha y ahí está Cruz justamente que fue parte de la selección sub-20 del Mundial de Colombia del Mundial de Colombia el Chavo Cruz la pelota que la está recuperando el Emelec ahora llegando por Silvano Estacio rechaza Cruz la mete a la mitad del terreno llegando a la Dines impulsaba cortaba Bayron Mina fuerte la entrada caía Polo Huila que es Luke el de Polo este ni siquiera es como Balotelli mucha gente piensa que es fácil poder juntar a estos futbolistas para un partido no se encuentra la cantidad de compromisos que hay en el año o selección o campeonato ecuatoriano y no es fácil encontrar una fecha para poder jugar los partidos hay que buscar por allí algún huequito que quede ya este partido había sido suspendido una vez ya fue suspendido Mariano Mina impulsa debe ser uno de los más experimentados en la cancha Mariano Mina la pelota que le va buscando finalmente ahora Mercado Julio Mercado va cambiando para Miguel Ibarra Ibarra que mete el pase a campo que defiende el Emelec va presionando Barcelona con Suárez el balón que se les vía y hay servicio por el cuadro amarillo va a ser efectivo aquí está Miguel Ibarra que regresa al plano titular del Barcelona Ibarra que la juega para Torres va cruzando para Ladines piso la pelota se le quedó y aprovecha el conejito Isa para el Emelec manda el pelotazo por dentro llegando Ronald Campos primero estuvo para cerrar bien allá Rosero Mauro Rosero casi le digo Mauro Rosales por aquel argentino que estuvo por acá lo recuerdo en el mundial perdón en el sudamericano el sudamericano sub 20 del 2001 la pelota para el equipo de Barcelona de Neyser de Neyser y Newells claro Juan Newells estuvo en el Ajax de Holanda en algunos equipos también pasó por River la pelota que la está dominando el cuadro del Barcelona hablando de River de haber empezado el partido ya en Buenos Aires iba a titular Cazares frente a Colón el ecuatoriano Juan Cazares iba a titular hoy es el inicio en el equipo de Almeida que también estuvo en el mundial de Colombia aquí va Barcelona ingresaba por la derecha Ayobí cuando cerraba finalmente Morante y el balón se perdía por la última línea buena incursión de José Ayobí un jugador que tiene muchísimo talento para ganar la raya muchísimo talento para ganar la raya y está en esa etapa en esa transición de aprender qué hacer finalmente con la pelota y tener el criterio de entregarla bien había estado lesionado está reapareciendo y sus acciones para verlo ahora de inmediato tienen una idea de cómo está en su regreso y este es otro que juega mucho también en Barcelona Matamoros Jorge Matamoros va a cobrar el tiro de Gina aquí está la pelota viene sobre el marco y se cruza de manera providencial para sacarla por la última línea Bayron Mina y es que lo que se dio cuenta Matamoros es que todos se habían abierto muchísimo todos se habían abierto mucho desde el área chica del arquero así que se la jugó otra vez Matamoros la cobró hacia atrás aquí puede estar llegando Ibarra Ibarra para Matamoros le puede pegar el centro que viene la pelota pasada la está buscando finalmente Cruz la pelota para el Chavo la va ganando sigue Cruz la juega hacia atrás corta Mariano Mina está rechazando para la escuadra Merexista llegando finalmente ahora Kevin Torres le saca Fernando Gaibor Corría Fulton Francis la deja para Cristian Arana Arana que la rechaza de primera viene a territorio rival entra para cabecear a medias la pelota Mauro Rosero insiste de Melega ahora por intermedio de Ronald Campos para Conejo Isa se va por la sur del Conejo Isa otra vez para Campos la marca que fuerte y el tiro libre que nace para el MLE sabe lo que recordaba Paco también que en su momento se ganó por ahí un par de convocatorias no muchas pero estuvo convocado para ese también Ibarra Ibarra también se ganó algunas convocatorias y el Conejo Isa alguna vez me parece que también recuerden 7 y 11 de septiembre la eliminatoria sudamericana se vienen nuevamente las eliminatorias si este viernes ya abran los ojos este viernes ya tenemos nuevamente toda la fiebre y todo el delirio que generan estas eliminatorias rumbo a Brasil 2014 y estaremos transmitiendo todos los partidos así que vayan agendándolo vayan organizándose para que no se puedan perder absolutamente nada va a cobrarse el tiro por Poro Willa la pelota en el área el cabezazo que llegaba falta en ataque había falta en ataque ¿qué marcó el árbitro? De GmR de GmR ha sacado una tarjeta ¿tarjeta? a Stasio se la va a sacar ¿no? al 51 se la sacó Kevin Torres a Kevin Torres la tarjeta amarilla le sacó una tarjeta ¿por qué? si sacó una tarjeta la tarjeta fue cometido falta en el área es lo que yo iba a decir de lo que pudimos observar aquí había metido la mano el jugador Kevin Torres en el área es penal es penal el árbitro central ha determinado penal así es una jugada en la que él mete la mano el jugador número 51 del Barcelona y se provoca el tiro penal vamos a ver y es penal es penal con la mano extendida correcto ahí está el penal ¿y quién va a cobrar? Isa el conejo Isa puede abrir la cuenta al equipo del Emelec tiro penal por Emelec Walter Isa se prepara para cobrar los hinchas azules nueve minutos y medio se aprestan a acudiar el gol Isa que va a pegar tapó Morán le tapó Morán al conejo Isa el penal le ha tapado Carlos Morán intuyó a media altura y ha salvado la puerta amarilla Diego y voló con una velocidad increíble Morán llegó a ese palo rapidísimo a muchísimo mérito Isa va hacia el otro lado y Morán ataja hay una peste en el mundo los penales no quieren entrar señores es la verdad hay muchos penales fallados muy bien ha salvado Morán el arco amarillo cuando Isa cobró el tiro penal ahí está Carnitos Morán algo pasa con él va a ser asistido por el médico de Barcelona está en este momento ya siendo asistido el árbitro central también está observando Morán que tapó bien ese penal este Diego y la confianza que le genera es un arquero que ha tenido tiempo sin poder tener minutos en el arco y puede atajar un penal así le genera muchísima confianza y alguien como Kevin Torres que debe estar pensando fue error mío el penal fue por culpa mía por mano mía se venía 1 a 0 y al saber que no lo notaron el alivio que también siente usar la defensa claro que sí bueno ya se recupera Carlos Morán el hombre que tapó el penal va a mover la pelota el equipo del MLE pudo haber abierto el resultado el marcador Walter el Conejo Isa eliminatorias al Mundial de Brasil sígala este viernes por TC desde las 14 horas la previa Ecuador frente a Bolivia solo un gobierno que piense en tu seguridad puede invertir más de 340 millones en la misma ser policía es nuestro trabajo servirte nuestra vocación llegamos a lugares donde nadie CNT somos gente que une visita tu historia visita Carondelet Carondelet ya es de todos consulta horarios en www.presidencia.gov.es avanzamos patria pelota larga de Julio Mercado saca la pelota ahora Ibarra se defiende Mariano Mina para el cuadro del MLE balón que va en mitad del terreno apareciendo Mercado Mercado para Rosero Rosero que ensaya remate la pelota que llega lentamente a la portería de Cristian Arana quien enfrentó algunos de estos jugadores en ese partido amistoso que transmitimos Paco claro en Santo Domingo allá en Los Sáchilas la pelota que la domina Silvano Estacio para el MLE corriendo Fulton Francis ya en territorio canario Fulton Francis no puede sortear la marca que le impone Christopher Suárez llegando a la pelota otra vez Fulton Francis entrega para Silvano Estacio Estacio que la regresa tocando por la mitad de la cancha para Mariano Mina y ahora con Morante se para ataque Morante el centro de Wilson Morante la metió en el área llegaba Pablo Palacios pero controlaba oportuno Víctor Varareso y la pelota que se pierde aquí está el penal una vez más Diego mírelo allí le da en la cara sí, ¿no? sí sí, de rebote en la cara de carambola diríamos por eso fue que lo asistieron porque recibió el impacto en la cara Carlos Morán va a sacar la pelota el guardameta Torero aquí está Morán puede decir yo tapé un penal a mi ex equipo en un clásico tapando para Barcelona va a haber tiro libre para el representativo amarillo campo que defiende Melec Gustavo Quinteros el técnico melecista siguiendo detenidamente las secciones del partido va a cobrar ese tiro aquí va pegándole Matamoros la pelota a las 18 y a las Bayron Mina controla y juega para Polo Huila Huila para Isa otra vez para Huila va tocando por el centro para Campos Campos con Huila Polo va buscando la salida de la pelota resta finalmente Balareso Balareso que la va entregando para Matamoros está perdiendo el control ante la marca de Bayron Mina Mina para el Conejo Isa Melec tiene el control del balón ahora se va perdiendo tiene cierta iniciativa por lo menos al momento de controlar la pelota y tenerla en los pies tampoco es que genera con mucho criterio simplemente tiene más tiempo la pelota en estos primeros 13 minutos ya 14 se juega la pelota hablamos de Melec ¿no? si más se fuerza la saga de Barcelona de impedir las posiciones que tiene el equipo eléctrico que la de Melec al tratar de impedir que le llegue a la gente de Barcelona va a haber saque lateral para el Melec va a ser efectivo Walter Isa el hombre que perdió el penal se lo tapó Morán Conejo Isa ahora deja para que venga Bayron Mina será Bayron Mina que la juega ahora para Pablo Palacios devuelve por Bayron Mina mete el centro la pelota arriba Morán llega primero el capitán la atrapa y la saca la va jugando para José Ayobi tenía la marca de Fulton Francis Ayobi que saca ventaja se cruza ahora Ronald Campos la juega para Fernando Gaibor ataca Gaibor muy cerca Huila Gaibor en Callejón para Isa Isa que la cambia para Palacios el recorte de Balareso vuelve a quedar para Gaibor Gaibor para Silvano Estacio que cambia para Francis va cargando el Emelec el centro de Francis la jugada es buena el rechazo final ahora de parte de Ibarra y sale Morán el portero la juega otra vez para que aparezca Miguel Ibarra lentamente abandona el área Ibarra para el cuadro Canario saca a Campos que defiende el Emelec no alcanzó a cortar finalmente el zaguero Bayron Mina pero viene Fernando Gaibor Gaibor para Estacio Estacio que cambia para Huila se viene Polo la marca de mercado complementa Rosero y hay una falta una falta clara de Matamoros amarilla amarilla para Matamoros correcta Javier segunda tarjeta amarilla para jugadores del Barcelona primero fue Kevin Torres y ahora Olga Matamoros con esa falta hacia el volante Fernando Gaibor a mi parece que va a ser un partido interesante para que se de cuenta Costa de lo que puede hacer Ayovido cómo está su recuperación o ver de qué manera se puede conectar bien Matamoros con Ayovido y Ladines de entrada en un partido que si bien no es de alta intensidad aquí hay jugadores de muy buen nivel Paco muy buen nivel que pueden serles útiles a los dos técnicos la pelota de Mariano Mina se va perdiendo por la raya de fondo el saque de portería para el equipo Canario 0 a 0 la cuenta en este primer cuarto de hora del partido Javier sería interesante si te puedes contactar con alguien del cuerpo técnico y conocer si es que ya establecieron cuántos cambios se pusieron de acuerdo que podían realizar en este tipo de partidos a veces deciden que se pueden hacer 5 o 7 cambios claro se exagera ¿no? pasa Carla la pelota Carlos Morán la mete todavía en campo del Barcelona corre Ibarra evita que salga por un costado arremetía se iba con todo Walter Isa falta de Isa en contra de Ibarra fueron compañeros en la católica Isa con Ibarra si lo recuerda Diego por supuesto aquí va sacando la pelota ahora y se fue a jugar a Egipto después acuérdese se fue para Egipto Henry León con el faraón hoy convocado por la selección mire usted otro de los que están en la selección la pelota que va afuera y que pasó por Barcelona el faraón el esférico para Fernando Gaibor Gaibor que la mete con que sutileza que proyecta el pase va llegando ahora el cuadro de Meleco Ronald Campos intervino Kevin Torres la saca Campos la empregadora para Silvano Estacio que arranca Estacio fuera de lugar de Pablo Palacio Maquito Big y Javier sobre la consulta que hizo Diego Arcos el cuarto árbitro Néstor Salazar nos informa que son cinco cambios que se han puesto de acuerdo los técnicos de Barcelona y Emelec en este partido clásico ya asumido bueno creo que está bien cinco creo yo es decente para un partido amistoso porque se desdibuja a veces un poco cuando ya son ocho se degenera es difícil llevar la cuenta los papeles acá quedan como verderos garabatos falta papel después falta papel y cinco yo creo que es lo correcto tomando en cuenta que se le quiere dar bastante minuto y tiempo también a muchos de estos jugadores y correcta la decisión en el fuera de lugar de Pablo Palacio que vimos hace poco segundo si por un poquito estuvo adelantado la pelota de Rosero entrega para Julio Mercado Mercado que cambia atrás el que llega es Víctor Valareso Valareso que cambia para Miguel Ibarra Ibarra en campo que defiende el MLS Ibarra Ibarra con el balón caía Ibarra centro que corta ahora Morante Wilson va pasando el ataque Morante intercepta el Chavo Cruz gana la pelota la mete larguísima para nadie aparece Arana Cristian Arana el portero del MLS todavía cuesta ver una clara intención diseñada o elaborada de lo que hacen los jugadores que están en cancha es decir a qué estoy jugando qué tipo de fútbol estoy construyendo entre nosotros no juegan siempre están en el mismo equipo pero están tratando de asentarse aquí en la cancha para tratarse de entender precisamente lo que tienen que hacer y elaborar cuidado con Silvano Estacio carga Silvano y va entre dos falta obstrucción obstrucción sobre Silvano Estacio el polifuncional número 9 del MLS Estacio no fue a la River también en un momento Estacio jugó en Panamá de los que me acuerdo pero en el River nuestro no jugó en un momento Estacio no jugó Panamá en Panamá por eso es el Bampeta Caicedo el que fue a jugar Bampeta sí ok me confundí con él claro va a cobrarse el tiro por el equipo del MLS aquí se va a ejecutar y el que le va a pegar ya vamos a iluminarlo Polo Huila de su botín partió el gol ante Olimpia en Asunción últimamente en Copa Suramericana para el gol de Nasuti va a cobrar Polo Huila peligro sobre el marco de Morán algo indica Polo dos en la barrera da la orden el árbitro Edgar Inostrosa toma impulso Polo Huila la pelota en el área va rechazando finalmente Cruz ahora le pife la pelota la va rechazando era Rosero el que pifeaba centro de Polo la pelota que viene fácil para Carlos Morán que la contiene va a sacar Morán este es el clásico Yasuni que usted lo sigue por la pantalla de TC Televisión la pelota que le está dominando Miguel Ibarra Ibarra tiene el zapatazo a campo que defiende el cuadro azul va cortando Bayron Mina la pelota que le queda una vez más por el centro a Ladines cuando infracción infracción sobre el podino Ladines va a ver tarjeta amarilla Wilson Morante lo llamó venga para acá y la dirección no quiso aceptar la ayuda para ponerlo de pie incluso Matamoros hizo la señal de cómo le habían dado recriminando un poco la acción o la jugada que había hecho Morante para impedir y es que fue a la bola y le mandó una patada en la espalda claro se aprovechó de aquello Wilson Morante buen jugador buen zaguero que también estuvo en el Mundial de Colombia también fue parte de esa nómina ecuatoriana en el Mundial Juvenil que transmitimos va a cobrarse el tiro libre hace más de un año Diego cómo pasa el tiempo pasa el tiempo les recuerdo a toda la gente que está preguntando porque es increíble cómo llegan mensajes por acá este es el clásico número 95 que juegan Barcelona y Meleque en este estadio hoy llamado Alberto Spencer hoy para muchos recordados como el estadio modelo en el 2005 se fue el último partido oficial acá y acá están otra vez en este partido amistoso otra vez estos dos equipos en este legendario escenario deportivo Ibarra Ibarra y Matamoros para el cobro del tiro creo que será Matamoros Ibarra le pega bien a la bola también Ibarra y es Ibarra saca el derechazo a la pelota que da una barrera aquí va defendiendo Wilson Morante complementa Fulton Francis el rechazo de Silvano Estacio el balón que se desvía de la cancha va a ver lateral para el cuadro canario otro que sirve también mucho o que le sirve la presencia de verlo en cancha es Arana Arana Quinteros va a tener la posibilidad de ver a Arana jugando un partido bajo estas condiciones no tanta presión pero si más de la que genera estar entrenando bueno es un clásico el debut él puede decirse lo que sea que no están los titulares pero es clásico aquí la pelota de José Alloví lo marca Fulton Francis salía la pelota tocada por el zaguero de Nemelec va a ver saque para el Barcelona y aquí está el chavo Cruz Cristian Cruz entrega ahora para Ladines tiene la marca de Silvano Estacio entra Morante la gana Cruz vuelve a quedar para Polo Huila el rechazo para que venga finalmente Fernando Gaibor Eferi con el medio campo Silvano Estacio que la gana Silvano atrás para Mariano viene recibiendo la pelota Mina va cambiando para que venga finalmente Bayron Mina primero el conejo Isa arranca el conejo se viene Isa que velocidad Isa el primero que el camino no pudo con la marca de Valadezo que le quita complementa Miguel Ibarra ahora cambió para Julio Mercado la pelota que la rechaza Ibarra a campo del Emelec entra para cabecear finalmente Wilson Morante doble cabezazo de Morante buscando a Pablo Palacios la pelota que la rechaza Rosero llega a las manos del Guarlameta Morán partido movido Diego fueron minutos de intensidad y de pelota que circuló muchísimo de un lado para otro con gente que la corría que no dejaba que la pelota se quede por ahí sino que todos corrían hacia ella y trataban de tocarla rápido y abrir la cancha hubo hubo minutos o momentos en los cuales los equipos pusieron muchísimo en esas últimas acciones en la mitad de la cancha la pelota que la va jugando Julio Mercado Mercado para Rosero viene defendiendo a Seremelec a través de la mitad del terreno con Romer Campos ahora la persigue Silvano Estacio comete falta falta de Estacio sobre Cruz que cobra de inmediato para el saque larguísimo de Rosero en plan Bola Dines la baja tierra falta y debe ser amarilla para Bayron Mina lo que se iba Matamoros quien estaba yo por decirle Paco está llamado a ser el encargado de manejar el fútbol de Barcelona en este partido con quienes están en cancha la pelota tiene que llegarle a Matamoros para que este empiece a generar las ideas y construir todo lo que hay que hacer con criterio ofensivo ha sido el que más ha tratado de hacerlo si bien no todavía con un rol protagónico y acá tratando de asumir esa responsabilidad empezaba a ir hacia adelante cuando Mina lo detuvo con una falta que le valió a Marín Bayron Mina otro con tarjeta amarilla van cuatro dos por cada lado Javier dos por cada lado sí efectivamente Paquito Wilson Morante y Bayron Mina por el conjunto de Emelec y Kevin Torres del conjunto de Barcelona junto a Olga Matamoros ahí están los cuatro con tarjeta amarilla va a venir el tiro libre está Matamoros e Ibarra a ver cuál será repetirá Ibarra o queda Matamoros queda Matamoros para pegarle más próxima a la pelota se prepara Olga Matamoros algo le indica a Cristian Cruz que también está frente al balón va a ser Cruz aparentemente Matamoros viene Matamoros le pega la pelota arriba de la portería de Arana alguien la tocó tiro de esquina escorner sí tiro de esquina tiro de esquina tocó en la barrera tocó en la barrera se desvió de alguien de la barrera y hay tiro de esquina por el Barcelona tomando precauciones defensivas el Emelec va a cobrar Matamoros la pelota que la juega atrás aquí va llegando Ibarra Miguel proyecta el centro atención el remate el marco gol de Barcelona golazo gol de Miguel Ibarra gol de Barcelona que golazo de Miguel Ibarra la alcanzó a pegar de volea nada que hacer para Cristian Arana y en el minuto 24 Ibarra consigue un golazo en un taponazo de volea a la salida del tiro de esquina de Holger Matamoros la tocó cortito vino el pase de Cruz y ahí estuvo Miguel Ibarra en una volea espectacular y pone la primera del partido Diego en una jugada en que previamente Arana había reclamado por haber generado ese tiro de esquina a su barrera la cual les decía que innecesariamente habían tocado la pelota que ocurrió nació el tiro de esquina en una acción en la cual acababa de decirle el criterio que se necesita para que Matamoros sepa a quién dar la pelota y por qué le llegó Ibarra que la midió se encargó de poner esto no pasó esto no puedo creer que haya fallado así esta acción se lo pierde Ronald Campos increíble estaba yo manifestándole el golazo que se acaba de mandar Ibarra producto del tiro de esquina en el cual Matamoros supo a quién dársela estamos en el comentario atinadamente rápido producción no sé si habían levantado igual la bandera pero es increíble lo que acaba de perder Campos es increíble lo que hace Campos pasa que ataja Morán hace bien el trabajo Carlos Morán queda la pelota en MLX y miren esto aquí increíble eso lo va a sacar la cadena ¿cómo se llama? el no top 10 el no top 10 por Dios lo que acaba de hacer Ronald Campos increíble el gol que se pierde ahora entiendo por qué es suplente Ronald Campos sinceramente si Diego y aquí había la duda de que podía haber sido Oxide pero ya Néstor Salazar dice que no hubo Oxide no había la pelota para Barcelona aquí está Arana el segundo no la pelota que no llega tampoco y se va perdiendo por la última línea Ladines lo tuvo el gol está rondando las porterías Diego pero está bueno para el partido sí sí pero es increíble lo que vimos de Ronald Campos como para no creerlo para no creerlo algo dice Gustavo Costa una vez más es una buena acción de Morán la ola de rebota y es cuando venía fácil el empate de Melec y lo más difícil fue lo que hizo Campos es increíble lo que se acaba de perder Ronald Campos una tras otra aquí está precisamente todo el resumen de toda esta jugada que vemos desde diferentes ángulos con las canchas desde diferentes lugares para ponerle ponerle más elegancia ponerle más emoción ponerle más fútbol este clásico el astillero la pelota de Gaibor entrega para Silvano Estacio carga Silvano ya en campo del Barcelona va devolviendo para Fulton Francis ataca Francis Francis que se aproxima busca a Gaibor está cerrando Cristian Cruz la pelota de Rosero se va perdiendo fuera de la cancha lateral para el Melec gana el Barcelona 1 por 0 con golazo de Miguel Ibarra un golazo Miguel Ibarra aquí va a mover la pelota Fulton Francis Francis va jugando para Silvano Estacio otra vez para Fulton Francis gana la raya el pase ras de piso va cortando Kevin Torres el que cometió una mano penal que después tapó el arquero Morán a Walter Iza la pelota de Gaibor para Francis para Gaibor se le adelanta mucho corta Cruz aparece finalmente Rosero la vuelve a ganar el Melec iba al remate de Francis se cruza allí Cruz era Suárez Christopher Suárez las eliminatorias usted las sigue por TC parece que fue fuerte no parece que fue fuerte se les decía que en TC la previa al partido Ecuador Bolivia este viernes desde las 14 horas solo un gobierno que piense en tu seguridad puede invertir más de 340 millones en la misma ser policía es nuestro trabajo servirte nuestra organización en Punto Mático la red con más de 1300 puntos de atención en todo el país realiza tus transacciones bancarias más cerca de ti Banco del Pacífico 40 años más banco banco para ti visita tu historia visita Carondelet Carondelet ya es de todos consulta horarios en www.presidencia.gob.es avanzamos patria bueno parece que va a regresar Fulton Francis Diego va a ver tiro de esquina para el Emelec se queda momentáneamente con 10 hombres el Emelec cuando veo gente el Emelec calentando Javier si Luis Quiñones y Víctor Montoya correcto cobra Fernando Gaibor la pelota en el área y el cabezazo de Mariano Mina por poco consigue el empate Mariano Mina allí lo ve al número 27 subió a cabecear Mariano Mina es un jugador muy potente y que en ese tipo de acciones es lo más común que los centrales vayan a buscar la oportunidad de cabecear no ganó por altura no ganó por potencia es decir se supo ubicar bien llegó bien la pelota y él lo que hizo fue cabecear no tuvo tal vez el completo control en la forma en que dirigió la pelota ahora Silvano Estacio va marcando Balareso recibe Romel Campos vuelve a tocar para Silvano Estacio el centro de Silvano la pelota en las 18 yardas va defendiéndose Julio Mercado Gaibor una vez más otra vez el rechazo por parte de Cristian Suárez balón a campo contrario resta de Chilena Mariano Mina Gaibor la juega atrás jugando en la mitad de la cancha apareciendo Gaibor la toca para Polo Huila arranca Polo mete el servicio para el conejo Isa se cierra y barra la pelota que la saca el autor del único gol de entrega para Matamoros Holger Matamoros la pisa Isa hizo la pausa toca por el centro llegando finalmente la falta Hugo como falta por parte de Julio Mercado busca tratar bien la pelota darle buen trato es decir una cosa es el trato y después el fin que le dio a la pelota porque puedo ser elegante para manejar un par de pases pero luego el criterio final no me ayuda para mi objetivo que es tratar de hacer un gol por lo menos cuando trata de darle circulación en la mitad de la cancha lo hace con elegancia lo hace con técnica luego le cuesta un poco más en el toque final cobró por Huila entrega para Pablo Palacios a la izquierda recibe el conejo Isa el centro que viene en el área entra Silvano Estacio marca finalmente Valarezo complementó a Cristian Cruz la pelota que la tiene Silvano Estacio aquí va Lemelec que busca el empate Silvano Estacio por el centro para Campos malo el pase malo el pase para Gaibor y el balón que se pierde por la raya final servicio de puerta para Barcelona y es una presión constante por lo menos en estos últimos minutos la que genera el equipo eléctrico aquí está la acción y el golazo que se manda precisamente Ibarra producto de una pelota que la entregó Matamoros de inmediato para que logre poner esta pelota y con qué categoría que fue la forma en que la pasó ¿quién fue la que pasó? Suárez fue Suárez lo que hizo fue Suárez se la puso de inmediato a Ibarra y ese rasgo del chino no sé ya lo podemos a investigar a Javier Salazar sí bueno va a haber movimiento de pelota para el equipo del MN uno por cero el clásico Yasuní a primera mano digo que está dedicado a una china debe ser pero el señor Salazar va a tener la información correcta calienta Montoya lo voy a decir Víctor Montoya un ex Barcelona y el otro es me dijo quién el otro si no me equivoco Luis Quiñones Luis Quiñones con el número 53 jovencito también va a jugar la pelota el equipo del MN se viene metiendo Pablo Palacios está en el área Pablo Palacios Balareso buen poder de reacción le quitó el balón y lo envió por la raya final al tiro de esquina qué buena reacción de Balareso segundo tiro de esquina para el MN y el quinto del partido va a cobrarse para el MN el tiro de esquina y quién va Fernando Fernando Gaibor Gaibor el que le va a pegar el MN busca el empate y la verdad que está haciendo méritos aquí va Gaibor el balón que viene en viaje salta varios hombres queda la pelota apagada en el área y defiende Julio Mercado el rebote fue nuevamente para el MN trata de llegar allá la pelota a poder del equipo eléctrico en el fondo corre Fulton Francis equipo que genera una presión insistente sí presionando MN Francis pelota larga para nadie se va escapando fuera del terreno va a ver saque para el equipo del Barcelona y este es Víctor Balareso y aquel es Víctor Montoya Gaibor Isa Morán grandes postales y grandes momentos de todo lo que está ocurriendo durante el partido y tal vez la panorámica nos hace ver otro tipo de cosas pero estas acciones y estos detalles es lo que precisamente nos esforzamos quienes hacemos todo esto aquí para brindárselos a ustedes ahora Gaibor entrega la pelota para Silvano Estacio Silvano que se regresa Estacio la domina y la entrega para que venga Campos otra vez para Estacio lo buscaba Palacio rechazaba Valarreso la pelota que la controla finalmente Francis entrega para Gaibor en el centro de Gaibor cabezazo arriba del horizontal Ronald Campos la pelota afuera Ronald que quiere pagar la deuda si se pueden analizar la llegada y la presión que hace Ojerce Melegu es mucho por derecha utilizan mucho el carril derecho y centran el carril derecho y centran pocas veces andan a rayos tratan de ver lo que ocurre cuando sin centro simplemente ruedan la pelota por abajo hacia los que lleguen o ese tipo de centros frontales que muchas veces complican a los porteros cuando no hay una comunicación constante con sus centrales golpe de cabeza de Gaibor lo escucho Javier si toda la banca de Barcelona salieron a calentar por disposición del técnico Gustavo Costas y los que se preparaban en Emeleque dejaron de hacerlo así es están solamente observando el partido pero la oportunidad llegará después según dice el asistente técnico yo creo que los cinco cambios lo va a hacer cada equipo eso es indudable lo van a hacer es indudable hombre caído en Emeleque ya se pone de pie a Pablo Palacios son días irregulares para estos equipos pierden algunos de sus jugadores por selección no hay compromisos esta es esa toma que buena que le iban a hacer estaba por comentarle es un dije es un pin que se pone siempre siempre Gustavo Costas en todos los partidos más la forma en que besa su rosario la cruz que tiene un escapulario muy devoto antes de cada partido pero lo que les decía son días irregulares Paco no hay compromisos de torneo ecuatoriano muchos gores están en selección entonces la mejor forma de entrenar o de moverse es esta para Barcelona de Emeleque le queda muy bien le cae como anillo al dedo va a cobrar Polo Huila aquí está Polo la pelota de las 188 yardas rechaza Medias la saga a través de Kevin Torres insiste el Barcelona ahora con Rosero la va perdiendo corta la llegada del equipo de Emeleque a través de Bayron Mina Mina para Gaibor la salida es muy buena inteligente la de Gaibor Gaibor que entrega ahora para Isa el rechazo de Ibarra vuelve a quedar para Gaibor falta de Ibarra después tiradita la pierna para que choque Fernando Gaibor no está la pelota quieta tiene que estar quieta la pelota y estos son los hombres de la banca amarilla que se preparan tal cual lo señaló Javier Salazar va a cobrarse el tiro libre para el equipo de Emeleque a ver la pidió Fernando Gaibor él la va a cobrar tiene que ser un poco más atrás cerca de la niña que divide la cancha entregó para Bayron Mina Mina que devuelve para Polo Huila ataca Polo Huila con el balón Huila que la regresa para Morante Morante con Mariano Mina aquí avanza Mariano Mariano que la va tocando para Gaibor que en la mitad del camino falta vía de parte de Julio Mercado en contra de Fernando Gaibor y el tiro libre es para el Emeleque que ha tenido más la pelota que ha dominado el partido pero que lo está perdiendo Diego aquí está Silvano Estacio la pelota que venía por arriba rechazó finalmente ahora Cruz la va entregando para José Ayubi Ayubi que se encuentra con Estacio la pelota que se fue de la cancha va a haber cambio en Barcelona número 11 José Vera José Vera José Vera José Vera por Christopher Suárez una pequeña molestia en su pierna derecha es el motivo de este cambio que va a realizar el técnico Gustavo Costa que ya está dándole las indicaciones de lo que va a realizar el jugador dentro del gramado del juego bueno primer cambio anótelo Don Diego José Vera lo confirma ya por Christopher Suárez y mira la toma la toma es fantástica porque se ve como está cogiendo y se ve el rostro el rostro de desaprobación de que sabe que su cuerpo no le está respondiendo y hay algún problemita lo dejó saber y se viene José Vera a la cancha una pena porque este chico tuvo una lesión también que lo apartó del rol titular y ahí va ahí va justamente el balón para José Ayubi mano era mano penal si de aquí la vimos así también pero es que pitaron fuera de lugar de Ayubi eso fue me da la impresión de que la bandera estaba arriba va a darse el cambio ya José Vera va a ingresar por el conjunto de Barcelona y una molestia en sus piernas del jugador Cristófer Suárez es el motivo de la salida del jugador Cristófer Suárez ingresa José Vera con el número 11 ya está ya estaba adelantado correcto ya estaba la bandera arriba se va Suárez ahí está de inmediato la atención médica y a tratar de diagnosticar qué es lo que tiene Vera la cancha con el número 11 otro de los jugadores para tener la posibilidad de verlo en acción vamos a verlo a Vera en el partido mientras tanto va Silvano Estacio carga para el Emenex se sacó la marca de Cristian Suárez la pelota de Cristian Cruz está perdiendo Matamoros la recupera arranca Matamoros el pase de Matamoros viene por la punta derecha quién puede estar por allí Vera rechaza M.D. con Bayron Mina y el balón que se desvía de la cancha lateral para el Barcelona estamos cerca del minuto 40 del primer tiempo 1 a 0 le gana el Barcelona Javier sí sí el problema de Cristófer Suárez es en la rodilla derecha y ya lo están atendiendo los médicos del Barcelona rodilla derecha para el jugador Cristófer Suárez la molestia de su lesión por eso fue el motivo de su salida del partido ahí está la toma este viernes 7 de septiembre 14 horas la previa de Ecuador con Bolivia a través de TC Televisión Nunca antes te dieron tanta flexibilidad para pagar Pacificar te ofrece la facilidad de diferir hasta 24 meses en cuotas fijas con diferido flex de Pacificar Banco del Pacífico historias que contar solo un gobierno que piense en tu seguridad puede invertir más de 340 millones en la misma ser policía es nuestro trabajo servirte nuestra vocación llegamos a lugares donde nadie ha llegado para llevar más que tecnología CLT somos gente que une Mauro Rosero el que mete el pase para José Vera no llega al balón José Luis Vera va a ver saque lateral que cobra el representativo del Emeleco en Bayron Mina entrega para Polo Huila Polo que domina el balón partido entretenido Diego la verdad que ha sido del gusto del público no ha sido un partido de esos amistosos que muchas veces mucho análisis mucho cambio muchas situaciones en que los mismos goles tratan de asentarse en la cancha ha tenido momentos interesantes efectivamente en estos 40 minutos Mariano Mina allá hace fuerza y lo va tocando ahí Rosero a Mariano Mina queda en el piso veíamos como le cayó pero no hubo mala intención le cayó Rosero cuando fue a disputar la pelota con Mariano Mina y se agarra la oreja derecha ahí el árbitro para el partido Javier si es verdad lo que usted está diciendo Paquito no hubo mala intención una jugada fortuita en la que el jugador Mauro Rosero en el momento que salta impacta el jugador Mariano Mina y se agarraba la oreja izquierda Paquito y ya está de pie otra vez el jugador Mariano Mina y todo está en orden y la verdad que Mariano fue limpio a la pelota limpio a la pelota mire toca el balón lo rechaza y Rosero en su afán de buscarlo le cae encima al jugador de Mele eso fue todo pero no hay mala intención va a ver saque para el equipo del Barcelona el encargado será Cristian Cruz va a poner en juego la pelota Cristian Cruz para el cuadro amarillo gana el partido 1 a 0 con un golazo de Miguel Ibarra impulsa la pelota Cruz llega sobre las 18 yardas está cortando Mariano Mina insiste ahora el Barcelona con Miguel Ibarra Ibarra para la línea es raya de fondo atención por estar se deja caer se deja caer el rechazo es limpio de Bayron Mina la pelota ahora que la busca Silvano Estacio entra Mauro Rosero Rosero para Matamoros que la levanta fuera de lugar se levanta la bandera por parte del juez de línea indica tiro para el Emelec va a cobrarse tiro para el Emelec cerca del minuto 42 de esta primera parte 1 por 0 le gana el Barcelona al Emelec con gol de Miguel Ibarra ahí está la acción y estaba adelantado aunque la pelota todavía no había llegado a la posición del hombre que estaba adelante de la jugada va sacando Cristian Arana la mete larguísima para el cabezazo de Pablo Palacios el balón lo roza Pablo Palacios y se pierde para un saque de portería cobra la escuadra amarilla usted dijo hace pocos minutos Paco algo que era real muy real sobre la iluminación del estadio la veo muy bien hoy está bien la veo muy bien ha habido esmero para que presente su mejor iluminación Javier un minuto de adición para este partido primer tiempo y además hay mucho viento aquí en la parte de abajo del estadio modelo pues son los jugadores a los que batean la pelota lo hacen con bastante precaución porque se la lleva el viento también es una época de clima agradable en Guadalquil en la costa en la noche sobre todo sobre todo aquí va a jugar la pelota José Luis Vera se van a atacar el MNC el conejito Isa va por la izquierda sigue el conejo Isa que tiene la pelota la marca Ibarra Isa continúa Ibarra que cae Isa comete falta falta en ataque tiro para el MNC no le gustó la decisión el conejo su mirada lo dice todo reprueba la decisión del árbitro va a ver tiro libre por el equipo del Barcelona ya se acomoda Miguel Ibarra los zapatos ahí está ajustándose justamente Miguel Ibarra el hombre que marcó la verdad un bonito gol bonito el gol de Ibarra va a cobrarse el tiro libre para el equipo del Barcelona Carlos Morán va a ser efectivo el saque que tapó un penal dicho sea de paso Carlos Morán aquí la pelota llega sobre el campo que defiende el MNC se va perdiendo para un costado va a ver lateral en favor del equipo azul reinicia Walter Isa entrega para Mariano Mina y ahora para Byron Byron Mina lo busca por Oguila se hace de la pelota finalmente corriendo Matamoros viene por la derecha Holger Matamoros tiene la marca de parte de Byron Mina Matamoros continúa Mina no le da respiro la pelota que pega en el banderín del córner y se desvía por un costado aunque cae Matamoros y primero fue la falta Diego da la impresión que primero fue la falta que es lo que pide el árbitro Matamoros trata de reincorporarse 44 minutos y fracciones de esta parte inicial del partido a ver tiene alguna dificultad Matamoros se retorce un poquito el dolor de lo que fue la falta que le hizo Mariano Mina pero está ya Byron Mina perdón y va ya el cuerpo médico a chequear al jugador en este momento en la que el jugador Holger Matamoros se retorce y queda en el gramado del juego como arrodillado y ahora se está parando para poder volver a la acción fue en la caída más que nada fue en la caída más que el impacto del jugador de Melec fue en la caída ya se puso de pie Matamoros el tiro que viene Arana que la va a correr corre Arana corre Ladines a ver balón que se desvía última línea saque de portería para el equipo del Melec cuando Costa vive el partido intensamente a diferencia de Quintero es interesante ver como vive cada uno de estos jugadores el partido tomando en cuenta la circunstancia el mismo es un partido amistoso hay quienes van a ser un poco más pasivos hay quienes van a querer ganar así sea jugando en el patio de la casa y eso también dice mucho un jugador muchas veces porque los técnicos van a absorber o van a querer ver eso en muchos de estos jugadores Mercado que entrega para Ibarra Ibarra que saca la marca Ibarra que centra de zurda la pelota que llega a poder ahora de Silvano Estacio Estacio que la controla aquí va Silvano para el Melec cargando Estacio que bien se sacó la marca de Rosero del segundo también la jugó para Polo Huila ataca Polo el pase larguísimo para Ronald Campos que pica se va Ronald entra la marca y empuja Ronald el árbitro da continuidad a la jugada y queda en las manos de Morán va a acabarse el primer tiempo creo que con el saque de Morán se acaba el primer tiempo del partido va sacando Carlos Morán ahí hace rodar la pelota la mete a la mitad de la cancha se va acabando el primer tiempo termina final del primer tiempo del partido aquí en el estadio modelo Alberto Spencer resultado parcial uno Barcelona golazo de Miguel Ibarra el hombre que está en pantalla cero para el MLM ya vendrá el comentario de Diego Arcos antes la pausa este 7 de septiembre vuelven las eliminatorias arrancamos la jornada en vivo desde el estadio Atahualpa a las 2 y media de la tarde con la premia de Ecuador versus Bolivia te mantendremos informado para que no te pierdas ningún detalle y luego todos a apoyar a la tricolor frente a Bolivia a las 3 y media después los cauchos se reciben al equipo guaraní Argentina enfrenta a Paraguay a las 6 y 10 luego los del RIMAC enfrentan a la Vilo Tinto Perú frente a Venezuela a las 8 y 25 de la noche y cerrando la jornada los cafeteros se enfrentan a la garra charrúa Colombia versus Uruguay vive toda la pasión del fútbol solo por TC y Gaba TV cada año se incorporan a nuestras filas más de 3.500 policías que cuentan con todo el equipo necesario y tecnología de última generación para actuar con eficiencia en este gobierno se ha logrado una efectiva lucha contra el narcotráfico decomisando más de 184 toneladas de droga lo que nos ha permitido incautar miles de armas y capturar a más de los 100 más buscados solo un gobierno que piensa en tu seguridad puede invertir más de 340 millones en la misma ser policía es nuestro trabajo servirte nuestra vocación Llegamos a lugares donde nadie ha llegado para llevar más que tecnología llevamos alegría repartimos sonrisas conectamos sentimientos y compartimos tus sueños así como el Ecuador está más unido el oro está más unido que nunca CLT somos gente que une la revolución ciudadana avanza y y Hay más madres siendo niñas de las que te puedes imaginar Esta es una realidad que debemos cambiar Habla serio, sexualidad sin misterios Los guayacenses seguimos avanzando por el camino del cuidado ambiental En la prefectura protegemos el ecosistema Regulando y otorgando licencias ambientales en la provincia Así como creando conciencia ecológica en los jóvenes Y conservando miles de hectáreas de bosques en el Guayas Sigamos avanzando por el camino al desarrollo Guayas avanza con cuidado ambiental Guayas avanza con equidad Llevo 40 años trabajando aquí Y por primera vez al mirar Carondelet Siento verdadera satisfacción Para mí es innegable que recuperó su verdadero valor ¡Abuelito! ¡Ven! ¡Vamos, abuelito! Y este es el Salón Amarillo Donde tenemos los retratos de todos los presidentes ¡Abuelito! Abuelito, ¿y todos estos regalos valiosos se los lleva el presidente a su casa? Eso era antes, ahora son del pueblo ecuatoriano Por eso se los dispone Pensar que aquí se decide el futuro de todos ¿Cómo estás? Y aquí estoy yo Carondelet ya es de todos Visítalo El es Javier Le acaban de dar el empleo Va a casa a contar la buena noticia Rosa se tomó el día libre Para cumplirle la promesa del helado a su hijo Marco sin saberlo Puede cortar para siempre estas historias A menos que hagamos algo Si un conductor no respeta el límite de velocidad Para del carro Recuerda el límite de velocidad La ley es muy dura con los que abusan del volante Al que intente jugar con tu vida Para del carro Avanzamos, patria Cada año se incorporan a nuestras filas Más de 3.500 policías Que cuentan con todo el equipo necesario Y tecnología de última generación Para actuar con eficiencia En este gobierno se ha logrado Una efectiva lucha contra el narcotráfico Decomisando más de 184 toneladas de droga Lo que nos ha permitido incautar miles de armas Y capturar a más de los 100 más buscados Solo un gobierno que piensa en tu seguridad Pudo invertir más de 340 millones en la misma Ser policía es nuestro trabajo Servirte nuestra vocación Poder viajar De Ecuador a Dubai Vivir como quiero Con un carro nuevo Sentirme un rey Bañarme en champán Una casa estrenada No lo dejes pasar Un millón semanal Para vivirlo como quieras A las deudas vencer A las deudas vencer Al boteca pagar Al trabajo Bye bye descansable El estrés no sabe Que no es Qué fácil ganar Un millón semanal Bailar con mi tron Disfrutar mi millón Un millón semanal Para disfrutar Compra lotería Y vela como quieras Lotería Lotería Ella es Mariana El día que tanto ha esperado llegó Pero aún no lo sabe Él es Antonio Por fin se decidió Tiene una gran propuesta Para Mariana Ambos sin quererlo Podrían darle otro final A la historia A menos que hagamos algo Si alguien usa el celular Mientras conduce Parale el carro Recuerda que quien maneja Debe concentrarse en la vía La ley es muy dura Con los que abusan del volante Al que intente jugar Con tu vida Parale el carro Hola Sabes que puedes encontrar Los servicios del Banco del Pacífico En todo el país Ahora cuentas con Puntomático Más cerca de ti Puntomático es un punto de atención Donde puedes realizar tus transacciones De manera cómoda y segura Aquí podrás pagar Servicios básicos Tarjetas pacificar Recarga celular Cobrar remesas Y el bono de desarrollo humano Encuentra Puntomático en cooperativas Farmacias Supermercados Establecimientos comerciales Y donde veas el logo De Puntomático Más cerca de ti Llevo 40 años Trabajando aquí Y por primera vez Al mirar Carondelé Siento verdadera satisfacción Para mí es innegable Que recuperó Su verdadero valor Abuelito Ven Vamos Abuelito Y este Es el Salón Amarillo Donde tenemos los retratos De todos los presidentes Abuelito 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 Y todos estos regalos valiosos Se los lleva el presidente A su casa Eso era antes Ahora son del pueblo ecuatoriano Por eso se los dispone Pensar que aquí Se decide el futuro de todos Y aquí estoy yo Carondelé ya es de todos Visítalo Tienes Pacíficart Tienes Pacíficart Usala Con AsistoGuard De Pacíficart Tienes el servicio de plomero Vidriero Cerrajero O electricista Tienes Pacíficart Usala Tienes Pacíficart Un embarazo en la adolescencia posterga tus planes de vida. Dos de cada diez partos en Ecuador son de adolescentes. Habla serio, sexualidad sin misterios. Llegamos a lugares donde nadie ha llegado para llevar más que tecnología. Llevamos alegría. Repartimos sonrisas. Conectamos sentimientos. Y compartimos tus sueños. Así como el Ecuador está más unido, Esmeraldas está más unida que nunca. CLT. Somos gente que une. La revolución ciudadana avanza. Cada año se incorporan a nuestras filas. Más de 3.500 policías que cuentan con todo el equipo necesario. Y tecnología de última generación para actuar con eficiencia. En este gobierno se ha logrado una efectiva lucha contra el narcotráfico. Decomisando más de 184 toneladas de droga. Lo que nos ha permitido incautar miles de armas y capturar a más de los 100 más buscados. Solo un gobierno que piensa en tu seguridad puede invertir más de 340 millones en la misma. Ser policía es nuestro trabajo. Servirte nuestra vocación. El primero de los tres clásicos del astillero por la iniciativa, por el Yasumi ITT. Está ganando lo Barcelona 1 a 0 con un golazo de Miguel Ibarra. En el minuto 20 o 10 del primer tiempo, si me recuerda Paco, fue en el minuto 10 la acción del primer gol de este partido. Muy bonito el gol de Miguel Ibarra. En un compromiso que ha tenido mejores momentos para Emelete. Con un Silvano Estacio que ha estado jugando un partido muy, muy movedizo. Estacio ha sido un jugador que ha buscado siempre la forma de generar o de llegar al arco rival para hacer de la suya. Mírenle cómo se ha pintado Pierina para ser parte de toda esta iniciativa muy verde, muy ecológica del Yasumi. Lo que le decía Estacio, por el medio buscando claros y espacios. Buscando llegar por derecha y centrando. Utilizando muchos recursos, muchos recursos. Silvano Estacio para tratar de generar fútbol en este Melec que ha tenido mejores momentos. Que no pudo ejecutar un penal. Isa que lo tapó con la cara, Carlos Morán. Que Ronald Campos falló un gol increíble que cuando ustedes lo vean dirán, no puedo creer lo que falló. Pero bueno, le tocó fallarlo. Y de ahí un Barcelona que no ha estado como quisiera o como quisieran muchos ver a Matamoros. Que es el encargado de manejar las acciones en este equipo. Y hoy tiene una responsabilidad que debe asumir. Que debe darse cuenta que es él el encargado de hacer todo el fútbol y toda la acción ofensiva de construcción y diseño para Barcelona. Un Ayubi que tampoco aparece mucho y todavía un Ladín es debiendo. A ver si escuchamos un poco lo que dice Perinda Correa en cuanto a lo que tiene que ver esto. Y nosotros como ciudadanos ecuatorianos debemos comprometernos en esta gran causa. Que es defender el Yasuní una iniciativa por la vida. Y que mejor hacerlo que a través del deporte que también es salud. Así es que estamos aquí hoy. Vamos a presentar una coreografía que les va a dejar muy claro que es el Yasuní y por qué es importante defenderlo. Autoría, letra y música de Luis Padilla Guevara. Ese fabuloso compositor ecuatoriano que nos ha dado tantas satisfacciones nacional e internacionalmente. Espero que lo disfruten. Yasuní, iniciativa por la vida. Vamos a esperar a que todo esté listo en cuanto a lo que tiene que ver con el audio y toda la calibración. Y que también podamos escuchar y poder disfrutar de todo esto acá. Porque los artistas y los bailarines están en escena esperando la música. Y Emelec también ya está en la cancha. Y Emelec ya está en la cancha también. Emelec ya está en la cancha también. Le decían un segundo tiempo en el cual hay que ver qué tipo de cambios harán. Y qué tipo de estructuras cambien de lo que está funcionando en la cancha para uno u otro equipo. Pero Ayobí no ha sido un aporte como el que espera siempre Barcelona tener. Y Matamoros tampoco ha sido el constructor fijo del fútbol del equipo amarillo. Nos vamos a una pausa y regresamos acá en el Estadio Modelo. Alberto Spencer. Este 7 de septiembre vuelven las eliminatorias. Arrancamos la jornada en vivo desde el Estadio Atahualpa a las 2 y media de la tarde con la previa de Ecuador versus Bolivia. Te mantendremos informado para que no te pierdas ningún detalle. Y luego todos a apoyar a la tricolor frente a Bolivia a las 3 y media. Después, los cauchos se reciben al equipo guaraní. Argentina enfrenta a Paraguay a las 6 y 10. Luego, los del RIMAC enfrentan a la Viro Tinto. Perú frente a Venezuela a las 8 y 25 de la noche. Y cerrando la jornada, los cafeteros se enfrentan a la Garra Charrua. Colombia versus Uruguay. Vive toda la pasión del fútbol. Solo por TC y Gaba TV. Hay más madres siendo niñas de las que te puedes imaginar. Esta es una realidad que debemos cambiar. Habla serio. Sexualidad sin misterios. Poder viajar de Ecuador a Dubai Vivir como quiero, con un cama nuevo, sentirme un rey Bañarme en champán, una casa estrenar No lo dejes pasar un millón semanal Para vivirlo como quieras A las dudas de ser, la hipoteca pagar Al trabajo, bye bye, descansar, ven estrés, no saber quién lo es Qué fácil ganar, un millón semanal Bailar con mi flow, disfrutar mi millón Un millón semanal para disfrutar Comprar lotería, dívela como quieras Lotería, lotería Cada año se incorporan a nuestras filas Más de 3.500 policías que cuentan con todo el equipo necesario Y tecnología de última generación para actuar con eficiencia En este gobierno se ha logrado una efectiva lucha contra el narcotráfico Decomisando más de 184 toneladas de droga Lo que nos ha permitido incautar miles de armas Y capturar a más de los 100 más buscados Solo un gobierno que piensa en tu seguridad Puede invertir más de 340 millones en la misma Ser policía es nuestro trabajo Servirte nuestra vocación Los guayacenses Seguimos avanzando por el camino del cuidado ambiental En la prefectura Protegemos el ecosistema Regulando y otorgando licencias ambientales en la provincia Así como creando conciencia ecológica en los jóvenes Y conservando miles de hectáreas de bosques en el Guayas Sigamos avanzando por el camino al desarrollo Guayas avanza con cuidado ambiental Guayas avanza con equidad Ella es Mariana El día que tanto ha esperado llegó Pero aún no lo sabe Él es Antonio Por fin se decidió Tiene una gran propuesta para Mariana Ambos sin quererlo Podrían darle otro final a la historia A menos que hagamos algo Si alguien usa el celular mientras conduce Parale el carro Recuerda que quien maneja debe concentrarse en la vía La ley es muy dura con los que abusan del volante Al que intente jugar con tu vida Parale el carro Hola ¿Sabes que puedes encontrar los servicios del Banco del Pacífico en todo el país? Ahora cuentas con Puntomático Más cerca de ti Puntomático es un punto de atención Donde puedes realizar tus transacciones de manera cómoda y segura Aquí podrás pagar Servicios básicos Tarjetas pacificar Recarga celular Cobrar remesas Y el bono de desarrollo humano Encuentra Puntomático en cooperativas Farmacias Supermercados Establecimientos comerciales Y donde veas el logo de Puntomático Más cerca de ti Este es tu banco banco Cada año se incorporan a nuestras filas Más de 3.500 policías Que cuentan con todo el equipo necesario Y tecnología de última generación Para actuar con eficiencia En este gobierno se ha logrado una efectiva lucha contra el narcotráfico Decomisando más de 184 toneladas de droga Lo que nos ha permitido incautar miles de armas Y capturar a más de los 100 más buscados Solo un gobierno que piensa en tu seguridad Pudo invertir más de 340 millones en la misma Ser policía es nuestro trabajo Servirte nuestra vocación ¡Gracias! 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 Un embarazo en la adolescencia Posterga tus planes de vida Dos de cada 10 partos en Ecuador Son de adolescentes Habla serio Sexualidad sin misterios Llegamos a lugares donde nadie ha llegado Para llevar más que tecnología Llevamos alegría Repartimos sonrisas Conectamos sentimientos Y compartimos tus sueños Así como el Ecuador está más unido Galápagos Está más unido que nunca CNT Somos gente que une La revolución ciudadana Avanza Ella es Mariana El día que tanto ha esperado llegó Pero aún no lo sabe Él es Antonio Por fin se decidió Tiene una gran propuesta para Mariana Ambos sin quererlo Podrían darle otro final a la historia A menos que hagamos algo Si alguien usa el celular Mientras conduce Parale el carro Recuerda que quien maneja Debe concentrarse en la vía La ley es muy dura Con los que abusan del volante Al que intente jugar con tu vida Parale el carro Él es Javier Le acaban de dar el empleo Va a casa a contar la buena noticia Rosa se tomó el día libre Para cumplirle la promesa del helado a su hijo Marco sin saberlo Puede cortar para siempre estas historias A menos que hagamos algo Si un conductor no respeta el límite de velocidad Parale el carro Recuerda el límite de velocidad La ley es muy dura con los que abusan del volante Al que intente jugar con tu vida Parale el carro Avanzamos patria Los guayacenses Seguimos avanzando por el camino Del cuidado ambiental En la prefectura Protegemos el ecosistema Regulando y otorgando licencias ambientales En la provincia Así como creando conciencia ecológica En los jóvenes Y conservando miles de hectáreas De bosques en el Guayas Sigamos avanzando por el camino al desarrollo Guayas avanza con cuidado ambiental Guayas avanza con equidad Llevo 40 años trabajando aquí Y por primera vez al mirar Carón de Lé Siento verdadera satisfacción Para mí es innegable que recuperó su verdadero valor ¡Abuelito! ¡Ven! ¡Vamos, abuelito! Y este es el Salón Amarillo Donde tenemos los retratos de todos los presidentes ¡Abuelito! Abuelito, ¿y todos estos regalos valiosos se los lleva el presidente a su casa? Eso era antes, ahora son del pueblo ecuatoriano Por eso se los dispone Pensar que aquí se decide el futuro de todos Y aquí estoy yo Carón de Lé ya es de todos Visítalo Poder viajar De Ecuador a Dubai Vivir como quiero Con un carro nuevo Sentirme un rey Bañarme en champán Una casa estrenar No lo dejes pasar un millón semanal Para vivirlo como quieras A las deudas vencer Y al boteca pagar Al trabajo, bye bye Descansar, ven estrés No saber qué no es Qué fácil ganar Un millón semanal Bailar con mi flow Disfrutar mi millón Un millón semanal para disfrutar Compra lotería ¡Vívela como quieras! ¡Lotería, lotería! Un embarazo en la adolescencia Posterga tus planes de vida Dos de cada diez partos en Ecuador Son de adolescentes Habla serio Sexualidad sin misterios Muy bien, estamos ya en la segunda parte Del clásico Yasuní Partido que apuran Barcelona y Emelec La brota que la va a sacar Carlos Morán Prevenido Javier Salazar Vamos a ir con usted Para informe De cambios en los equipos En esta segunda parte Javier Si es que hay cambio Si, Maquito En la segunda parte de los equipos en Emelec Para Mariano Mina y para Stasio Han sido los jugadores que han estado cumpliendo más cuando les ha tocado En Barcelona En Barcelona es un buen partido en el partido en Barcelona Ha hecho un trabajo Ha hecho un trabajo consistente y por eso Concediendo y controlando la situación Y sabe que transmitiendo Y sabe que transmitiendo mucha confianza Por fin Puso el centro Nina para Ángel Mena, Nena que va cambiando con Gaibor, atrás con Mariano Mina, ahora con Polo Huila, va tocando mejor el Emelé Garras de piso, la pelota para Fernando Gaibor, arranca Gaibor, peligroso Gaibor, se va con el esférico, buscando la habilitación para Palacios, abriendo para Francis, el centro de Francis, pelota muy abierta, corre Ronald Campos también, la pelota que mandó del terreno, ya Isaac para el equipo del Barcelona. Hay que tener más control y más calidad al momento de hacer ese tipo de centros, lo que hacía Francis aquí era una jugada en la cual todo se manejó bastante bien, llegó a él, lo que tenía que hacer era poner el centro sobre toda esa área, sobre todo ese bosque de jugadores que a él le pegó muy pero muy mal cuando trató de llegar en esta acción nuevamente a favor de Melec. Gustavo Costas como siempre arengando a su equipo, mientras que Gustavo Quinteros luce más pasivo el técnico de Melec, la pelota que la va a poner en circulación el cuadro amarillo, Ibarra, el autor del único gol con que Barcelona le está ganando al Emelé por la cuenta de 1 a 0, empujaba a Bayron Mina que no dijo el árbitro, y ahora hay una mano de Julio Mercado, marcó el juez, va a cobrarse para Melec, no, tiene que ser en el lugar correcto, señala Edgar Inostrosa, el árbitro que dirige el partido. Aquí va a cobrar Fernando Gaibor, se prepara Gaibor, listo para ejecutar, viene Gaibor, amaga, toca atrás para Mariano Mina, la pelota es de Mariano, la cambia para Morante Wilson, Morante, el pase en profundidad para Pablo Palacios, en mitad de camino, cortó Kevin Torres, entrega por la izquierda, buscando el ingreso ahora por parte de Ayobí, José, que buena maniobra, Ayobí, remata el marco y Arana, está presto para quedarse con la pelota, apareció Ayobí, Diego. Lo que fuera la diferencia de un partido si un jugador como Ayobí haría de esas 4 o 5 por partido, que suele hacerlo, que ha demostrado que puede hacerlo, y es la primera en la cual gana ese espacio para tener la posibilidad de hacer muchas jugadas o muchas alternativas. Cuando trató de llegar al área, se la dejó en las manos de Arana, que cortó bastante bien, por eso lo decía, es un jugador que tiene talento y habilidad para ganar la raya, está en la transición de aprender a hacer qué hacer con la pelota cuando tiene ya el camino abierto, es bueno para dejarse el camino abierto. Julio Mercado regresa la pelota para Valareso, Valareso ahora, Víctor Valareso toca por el centro para Rosero, este se llama Mauro, la entrega para Ayobí, el pase de Ayobí, larguísimo, profundo para Vera, aparece Arana, no hay problema para el arquero, va sacando Arana, entregando para Morante, la domina fuera de las 18 yardas, Morante, la regresa para el guardameta, Arana que le pega como viene, la saca sobre Campos del Barcelona, el cabezazo de Julio Mercado, ingresaba Ayobí, le ganaba la pelota a Medias Morante, complementa Mariano Mina, la va entregando para Polo Huila, Huila ahora por derecha, llegando finalmente la posibilidad para Pablo Palacios, este con Ronald Campos, se va al ataque Campos, Campos por Emeleg, retiene, busca a Francis, primero recibe la pelota, cambiando para Polo Huila, ataca Polo, Polo Huila se equivoca, resta Cruz, el chavo para el Barcelona con Ayobí, hombre en el camino, es Morante pero cierra, de manera definitiva Mariano Mina, y va perdiendo la pelota a Polo Huila, el que la sacaba fuera del campo de juego. Va a poner en juego, el equipo del Barcelona, va a cobrarse el tiro libre, aquí está la acción repetida, la anterior, donde se sacó la marca, el jugador José Ayobí, y luego rechazó la pelota Mariano Mina, esférico por el centro para Gaibor, Gaibor que la baja, se cruza primero en la marca, estuvo Matamoros, la pelota de Julio Mercado, insiste Gaibor, otro de los que ha trabajado bastante, Gaibor, entrega para Bayron Mina, Mina para Ronald Campos de primera, cede para Ángel Mena, por la izquierda se va metiendo Bayron Mina, falta sobre Bayron Mina, se atrevió a ir al ataque, el lateral zurdo del Emelec. Creo que la primera vez en lo que va del partido, en que se ve un Mena un poco más proyectado, un poco tratando de utilizar esa carretera, esa vía, que no ha sido muy abierta, porque tiene un juego muy experimentado como Ibarra, que está llamado a tratar de tapar cualquier acción que se genere por ese sector, buscó, buscó abrirse camino, buscó la ruta, y lo detuvieron con falta a este jugador de Emelec. Tiro peligroso para Emelec, aquí le va a pegar, lo vea Fernando Gaibor, uno de los que pide la pelota. Y aquí tiene que hacerle mucho caso a la experiencia de Morán en este tipo de jugador, en la que ubica primero su barrera, y luego tratará de ver qué tipo de acción hará Emelec. Y son dos en la barrera, va a pegarle Fernando Gaibor, la orden del árbitro, hay peligro, cobra Gaibor la pelota que más pega en el horizontal, pegó en el horizontal, insiste Emelec, ahora, la pelota que queda en el área, penal para Emelec, marca el árbitro, otro penal para Emelec, reclama la gente del Barcelona, Diego. Viene Morán, viene Matamoros, viene Ibarra, viene Ladines, qué es lo que pasó, se la comete en Ángel Mena, la acción Javier Salazar desde abajo, a ver, acá. Sí, efectivamente, Diego, la jugada está para un análisis, el árbitro ya dictaminó la falta penal, no le gustó al cuerpo técnico, Gustavo Costa, estuvo un poco molesto por lo que había dictaminado el árbitro Edgar Inostrosa, una jugada en la que parecía sin mayor suceso, y luego viene la dictaminación del árbitro. Que Rosero va a buscar la pelota, y al momento de ir a buscar la pelota, le da en la pierna, y cae, y cae Mena, y el árbitro decide que hay penal. Previo es un tiro muy bien ejecutado por parte de Gaibor, estaba por decirle, Paco, a Emelec le pega muy bien a la pelota, y le estrelló en el palo. Segunda oportunidad para Emelec ahora, la primera la falló el conejo Isa, vamos a ver si Morán puede hacer dos en un partido, o si Emelec empata esto. Va Silvano Estacio, Emelec quiere el empate, Silvano se tiene confianza, que dice Morán, bajo los palos, va a dar la orden el árbitro. Aquí va Silvano Estacio para cobrar el penal, se acerca, le va a pegar, le pegó, topó Morán otra vez, otra vez topó Morán, volvió a topar Morán, otro penal del Emelec, esta vez fue con la pierna, la pelota le pegó allí, cuando lo hizo Silvano Estacio, allí casi rastreado, pegó la pelota en Morán, y es el segundo de la noche, inolvidable este clásico para Morán, Diego. Vuelve a atajar Carlos Morán, es un gran profesional, una gran persona, un tipo que realmente este tipo de acciones y circunstancias la merece. Bien por él, reconociendo que cualquier arquero que ataje un penal tiene el mérito y se le dice, tapó penal y fue Carlos Morán. Al mismo tiempo, vuelvo a decir Paco, la fiebre y la peste de no notar penales está fuerte. Está fuerte, ¿no? La verdad, ya ahora es más difícil cobrar un penal para el delantero, y Morán, qué bien que la hizo. Estacio, que lo conoce bien, y Morán, que lo conoce a él, fueron compañeros en Emelec, intuyó a dónde iba a tirar el remate, y miren ustedes lo que hizo Morán, tapó el penal y se ha salvado otra vez Barcelona, dos penales, uno en cada tiempo, uno a Isa y otro a Estacio. Y lo que falló Campos fue como fallar un penal también. También, también. Ahora carga Barcelona Ladines en el área, Ladines atrás, estaba jugando para Vera, entraba Matamoros, y rechaza Bayron Mina, falta bien ataque, tiro libre para el Emelec, caía Bayron Mina, Emelec no puede de penal. Este viernes, desde las 14 horas con 30, siga la previa de la eliminatoria al Mundial, previo al partido Ecuador frente a Bolivia, por TC Televisión. Solo un gobierno que piense en tu seguridad, puede invertir más de 340 millones en la misma. Ser policía es nuestro trabajo. Servirte, nuestra vocación. Llegamos a lugares donde nadie ha llegado. Para llevar más que tecnología. CLT. Somos gente que une. Visita tu historia. Visita Carondelet. Carondelet ya es de todos. Consulta horarios en www.presidencia.gob.es. Avanzamos, patria. La pregunta que se hace la gente, ¿por qué no cobró Gaibor? Aquí está Ronald Campos, va cargando Emelec, la pelota que la filtra, ingresa Ángel Mena y Morán otra vez. Morán, que está inspirado esta noche, Diego. Figura en el equipo, dando confianza, atajando penales, descolgando centros, en estas salidas deslizándose también y ganándole por poco a las llegadas del equipo eléctrico que ha tratado, ha intentado, ha tenido acciones, pero no mete la pelota. Y no gana un partido el que genera acciones, sino el que la mete. Y Barcelona la metió una vez. Mariano Mina, lleva la pelota, Mariano la rechaza, la proyecta para Gaibor, que señaló el árbitro, inflexión sobre Mariano Mina. Va a cobrarse para el equipo del Emelec, el partido lo gana el Barcelona en el Clásico, 1 por 0. Ahí está Gustavo Quinteros, dando indicaciones a los muchachos del Emelec. Va a cobrarse el tiro para el cuadro canario, es lateral, Miguel Ibarra, va a ser efectivo el saque lateral. Ibarra, lo va entregando para Vera, otra vez para Ibarra. Ibarra que levanta el centro, la pelota que viene pegando. Ahí estuvo en Bayron Mina y se va el tiro de esquina para el Barcelona. Y con viento a favor ese tiro de esquina. Imagínese, Diego. Va a cobrarse el tiro de esquina, va Matamoros, Holger Matamoros. De un tiro de esquina, recordemos, nació la jugada del gol que terminó en el remate de Miguel Ibarra. Aquí se va a cobrar, Matamoros que la mete. Esta vez la hizo pero totalmente afuera. Saque de puerta, este es el tiro libre. Qué buen cobro de parte de Gaibor. El horizontal le dijo no a Fernando Gaibor. Le preguntaba Diego, la gente pregunta también, ¿por qué no Gaibor en el cobro de los penales? Se deben de poner de acuerdo. Ahí seguramente le digo déjame a mí, déjame a mí. Estacio ha jugado un buen partido. Estacio ha sido muy insistente, ha sido muy movedizo. Y cuando hablo de movedizo estoy hablando de que con criterio. Es decir, generando acciones, buscando claros, llegando al arco. No movedizo por simplemente estarse moviendo sin sentido dentro de la cancha. Estaba con confianza, ha estado metido en el partido. Y seguramente quiso ser él el que quería ejecutarlo como para darse a sí mismo el crédito. Y porque estaba con confianza. Ibarra va cobrando el tiro a la pelota, la proyecta fuera de lugar. Se levantó la bandera. Se levantó la bandera adelantado a Yovic. Y va a cobrarse el tiro para el equipo del Emerex. Que está perdiendo 0 a 1 el clásico Yasuní. Va a ponerse en juego la pelota para el equipo merexista. Parece que no haya. Cuando parte la pelota, arranca en línea el jugador del Barcelona. Pero en línea el juez levantó la bandera. Va sacando ahora la pelota Arana. Entregando para Ronald Campos. Este devuelve el esférico para Silvano Estacio. Va por dentro. Silvano, falta sobre Silvano. Reclama Rosero. Tarjeta amarilla para Mauro Rosero. Amarilla. Tarjeta amarilla el tercero. El tercero del equipo de Barcelona. Perfecto, Javier. Tarjeta amarilla para Mauro Rosero. Se va a cobrar el tiro libre para el equipo del Emerex. A ver si repite Gaibor de repente, ¿no? Aunque esta vez es más distante el lanzamiento de la portería que defiende Carlos Morán. Morán ubica la barrera. Va a cobrarse el tiro libre para el Emerex. 4-5 en la barrera. Se suma a Radines. Un poco más atrás señala el árbitro. Gaibor, Mena, entre otros los candidatos. Huila también. Da la impresión que es Gaibor. El que le va a pegar. Ahí está Fernando Gaibor. Algo reclama. Que la barrera se mueve. Que se adelanta, dice. Está cerca la pelota también Huila. Pero es Gaibor. Le pega a Fernando la pelota contra el Marrico. Con un pique rarísimo. Difícil para Morán. La pelota le dio en el pecho. Qué bien que cobra Gaibor. Ese tipo de acciones como arquear o simplemente bloquear la pelota, ¿no? Hay que hacerlo. ¿Y quién mejor que usted para saberlo, mi estimado Diego? Muchas gracias, muy amable. Claro. Hombre que tiene oficio en la portería. Va sacando la pelota ahora Carlos Morán. Viene sobre el campo que defiende el Emerex. Va marrecando Fulton Francis. Rechaza la pelota Fulton. Va perdiéndose fuera del terreno. Y el saque corresponde al equipo amarillo. Gana 1 a 0 con gol de Miguel Ibarra en el tiempo anterior. Va a ponerse en juego la pelota. Va lentamente, justamente Ibarra. Miguel Ibarra. El hombre del gol del clásico. Ibarra que lo va a poner en juego. A ver quién se acerca a pedir. Está pidiendo a Lloby. La pelota que viene. Trata de jugarla para Vera. Vera que devuelve para Ibarra. Entra para meter la pierna. Ahí estuvo Gaibor. La pelota que se desvía para la raya de fondo. Y es otro tiro de esquina para Barcelona. Pues la pedal, a ver qué es. Debe ser esquina. Tiro de esquina, tiro de esquina. Claro. Correcto. Va Matamoros, como siempre. Ahí está el tiro anterior de Gaibor. Qué rara trayectoria de la pelota. Y bien Morán hizo lo correcto. Va el poni a cobrar el tiro de esquina. Aquí va Ladines. El balón hacia atrás. ¿Quién llega? Le va a pegar Matamoros. Hizo además, le quita a Gaibor. Gaibor que saca ventaja. Ahí se va a gran velocidad. Más rápido Gaibor. La pelota que pega en Rosero. Ahora está Julio Mercado. La cede atrás, Morán. Tiene que jugarla con el zapato derecho. La pelota en campo que defiende el Emelec Morante. La deja ir Morante ahora. De cabeza le entrega para Arana. Y la juega para Morante. El partido mantiene su ritmo. Diego, no decae. Y la similitud con un Emelec que domina, que tiene la pelota, que genera más, que llega más, que pise el área de Barcelona, pero que no puede definirlo al final. Ni de penal. Dos penales, errados. Aquí va cargando Ladines. Ladines, lleva la pelota a Ladines. Ladines que se atreve a tirar, pero arriba de la portería de Arana. Daba la impresión de que ahora estaba saliendo, que la bola iba a poder pasarle por encima. Intentó eso. Va a sacar la pelota Arana. Ladines bien pudo pasarla también para Ayobí, que cerraba por la izquierda. Que, de hecho, le levanta la mano como ofreciéndole las disculpas por no haber pensado primero en Ayobí y haber pretendido o hacer lo que finalmente hizo, ¿no? Claro. Ahora Vera rechaza la pelota por un costado. Va a haber saque para el equipo del Emelec. Va a poner en juego Ángel Mena. La deja finalmente para Bayron Nina. Nina que entrega para Gaibor. Gaibor que acomoda. Tiene la marca de Vera. Insiste Gaibor. Había el árbitro indicado que la pelota salió de la cancha. Y es lateral para el Barcelona. Vamos a ver Miguel Ibarra. Ibarra el autor del gol. ¿A quién le va a dar? Ibarra que la saca. Lo busca José Luis Vera. El rechazo final ahora es por parte de Polo Huila. Balón arriba. La gana. Gaibor entrega para Mena. Cambiando para Palacios. Ahora para Francis que frena. Viene Francis. Hizo el recorte. Francis que abre para Pablo Palacios. Muy poco apareció en el partido Palacios. Fulton Francis para Pablo Palacios. Empuja a Pablo Palacios. A Cristian. El Chavo Cruz. Y hay tiro para el equipo amarillo. Aquí está el penal. Errado por Silvano Estacio. Se juega bien Carlos Morán. Dos penales estados en un partido. La gente se lo reconoce que bien por Carlos Morán. Y usted lo decía Paco. Muy poco aparecido Pablo Palacios. Y lo mencionó. Y en ese momento creo que recordamos que estaba en cancha. Sí, es la verdad. Más parecido en el partido. Aquí va defendiendo Gaibor. Otro para mi gusto de los que ha trabajado bastante Gaibor también. La pelota que la tiene Francis. De ahora le toca precisamente en Emelec. Si decíamos que no ha tenido pues Barcelona al Matamoros. Generador de juego. O al que ha sido insistente llevando la pelota siempre buscando un fin ofensivo interesante. Al que le toca hacer eso en Emelec. Ahora sería Mena. O al mismo Gaibor que sí ha estado más participativo. Pero Mena a tratar de ser también uno de los socios en ese tipo de acciones en la mitad de la cancha para adelante. Y aquí va Mena. Usted lo decía. Mena que juega la pelota. En la personal intenta el pase. Corta a media Julio Mercado. Le dejaba un manotazo. Mena le hizo falta. La falta fue... Se la pitaron a Mena. A Mena, claro. La falta es de Mena. Va a cobrarse el tiro. Ahí le pide explicación al árbitro. A Edgar Inostroza. Angelito Mena. Que no se ha complicado Inostroza. Ha hecho el trabajo y cuando ha tenido que sacar las amarillas la ha sacado. Ha sacado. Kevin Torres. En el cobro del tiro para Barcelona. Torres. A campo que defiende el Emelec. La va buscando. En esta oportunidad la pelota. El cuadro amarillo. Que trata de jugarla con Matamoros hacia el centro. Gaibor. Recuperó. Fernando Gaibor. Ahora para Ángel Mena. Mena que la juega para Baylon Mina. Siempre metiendo Silvano Estacio primero. Ataca Silvano. Silvano ahora para Mena. Mena que entrega para Campos. Está cortando finalmente a otra vez. El chico Torres. Rechaza. Kevin Torres. El pase largo. Corre Mariano Mina. La arresta Mariano. La levanta. Y el cabezazo de Baylon Mina para desviarla. Al lateral para el equipo amarillo. Enchufado y metido en el partido Silvano Estacio. Falló el penal. Pero Estacio estaba metido en el partido. Sí, efectivamente. Buen partido de Silvano. Ahora Julio Mercado. Entrega para Mauro Rosero. La pelota de izquierda para el Chavo. Le va a pegar. Aquí va Cruz. Le va a pegar. Le pegó pero arriba. Arriba lanzamiento. Le metió muy abajo el zapato. Cristian el Chavo Cruz. Era mucho de la confianza. Creo que el que lo hizo, su valdía, tenía mucha confianza en este muchacho. Hablaba en muy buenos términos de él. Y es muy joven todavía. Estoy diciendo que porque no se lo vea tanto en acción. Ahora esté sepultándolo. No me refiero a que es un jugador que tiene detalles interesantes en su juego para seguir analizándolo y viéndolo. Recién pasó el límite de la edad juvenil. Recuerden que este 7 y 11 de septiembre estamos con eliminatorias sudamericanas en las 14 horas con 30 minutos. Este viernes, sí, este viernes se reinicia el fútbol de las eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Ahí estará TC Televisión con todo informe. La pelota la tiene Fernando Gaibor. Hay un rechazo en la mitad de la cancha de Rosero. Le queda para Polo Huila. Huila que impulsa para Gaibor. Qué lindo toque de pelota para que vaya Bayron Mina. Se lanza para mí a Ronald. Sí, no entiendo por qué el momento que puedes ir con la jugada prefiere lanzarse sobre el cuerpo del otro jugador. Buscando una falta que no existe. Buscando faltas y pocos recursos. Ya no gané la posición, ya no estoy bien, así que voy a buscarse que por ahí me pitan una falta. Claro. Va a haber saque para el equipo del Emelec. Y mérito para la saga o los laterales en ese momento de Barcelona que supieron marcar bien y ubicarse bien. Cómo no. Va sacando Polo Huila la pelota a la izquierda. Ahora apareciendo Ronald Campos. Se va perdiendo hermano de Jairo. Hermano menor de Jairo, Ronald Campos. Que seguramente hoy le va a pegar una anadita por teléfono y decirle lo que fallaste. Claro, debe ser, ¿no? Va a sacar la pelota Miguel Ibarra. En la concentración del equipo ecuatoriano. Los muchachos seguramente viendo nuestra señal, Diego. Un saludo para ellos. Aquí está el árbitro indicando infracción. Va a cobrarse para el equipo del Barcelona. Y ahí está la Copa Yasuní. Esa es la copa para el ganador del partido Capítulo Guayaquil. Para una de las galerías de estos equipos. Galerías muy bien dotadas de muchos trofeos y de mucha historia. Y ese trofeo podrá irse a una de esas galerías, como les decía yo, que tiene tanto Barcelona como Emelec. Y como bien decía Paco, primera edición de los clásicos a favor del Yasuní. Porque van a ser tres. Y este primero lo está ganando Barcelona. A falta de 20 minutos para que termine el compromiso. Aquí van para Nueva York y van para Madrid. Vale decir algo, Diego, que si el partido, en un supuesto, termina empate, tendrá que definirse en los penales. ¿Quién se lleva el trofeo? Aquí está la pelota para Silvano Estacio. Estacio que va cambiando ahora para Bayron Mina. Bayron Mina juega para Fernando Gaibor. Gaibor a la izquierda. Y caía, caía, hubo falta sobre Silvano. El árbitro dijo que no. Bueno, TC Televisión estará con la previa al partido Ecuador con Bolivia este viernes desde Quito. A las 14.30, sígalo por TC Televisión. Solo un gobierno que piense en tu seguridad puede invertir más de 340 millones en la misma. Ser policía es nuestro trabajo. Servirte, nuestra vocación. En Punto Mático, la red con más de 1.300 puntos de atención en todo el país, realiza tus transacciones bancarias más cerca de ti. Banco del Pacífico, 40 años, más banco banco para ti. Visita tu historia. Visita Carondelet. Carondelet ya es de todos. Consulta horarios en www.presidencia.gob.es Avanzamos, patria. Va a ponerse en juego la pelota. El tiempo sigue pasando. Estamos a 20 minutos, Diego. Paquito. Para que acabe el partido, Javier. Sobre la información de la Copa Yasuní, este partido si termina empatado finaliza ahí, porque es una copa de tres partidos. Me acaban de dar el detalle los organizadores del evento. Entonces, si termina empatado no habrá penales. Pero yo veía un estero que decía capítulo Guayaquil. Y la fecha. Claro, y la fecha. No sé, ¿no? Me acaban de indicar el que yo. Bueno, pero... Tal vez se la va a jugar en serie. No, el que se lleve la serie en los tres partidos. Sí, claro. Son de una serie de tres partidos. Por eso le estaba indicando... Pero entonces no debería decir capítulo Guayaquil. Vamos a tomar iniciativa de Paquito. Seguramente los organizadores van a cambiar lo que está escrito en la Copa. Claro. Se viene Melec. Va a Vicente. Va va Gavir. Y va a ver... Fernando Gavir. Estaba recuperando finalmente Rosero. Rosero que entrega para Matamoros. Va cambiando ahora para Vera. Vera que mete el pase hacia la derecha. Aquí está para Joví. Le saca con pierna fuerte. Polo Huila. infracción y hay tiro para el equipo del Barcelona estamos en la segunda parte del partido a ver que dice el señor Inostroza y advierto que tiene amarilla le dijo a Bayron Mina le pide más calma cuando tiene que jugar y porque le dice que está molestado con tarjeta amarilla y que más calma para no tener un poco más de dificultades por eso le dijo, que tiene amarilla se cobra por Ibarra, salido al arquero, gol de Barcelona gol 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 de Barcelona gol Miguel Ibarra de manera impensada cobró el tiro, lo vio salido Arana y otra vez se rasga los ojos Miguel Ibarra si Morán tapó los penales Ibarra marca dos goles y se amplía la ventaja del Barcelona para poner la segunda donde esta Barana le marca otro golazo Ibarra el goleador del clásico y Asuní Diego los que no vinieron a ver este partido se están perdiendo algo realmente agradable y fantástico no voy a hablar de histórico porque sería muy exagerado pero detalles como para que la gente que vino aquí lo recuerde siempre los golazos de Ibarra y los dos penales atajados por Carlos Morán claro hay que escoger hay que escoger tal vez un jugador del partido aquí y va a ganar Ibarra siempre gana el caso de los goles no el que los evita pero que acción y que golazo de Ibarra para poner el 2 a 0 a un Arana que le se lo digo Paco no se va a olvidar nunca de Ibarra que acción que le hizo lo agarró fuera lo agarró salido y le mete este tremendo golazo para que los que vinieron acá al estadio hoy Alberto Spencer se vayan con la satisfacción de que han disfrutado de un buen espectáculo de un buen partido y de una jornada histórica no ofensivo para Miguel Ibarra y le sacaron amarilla a Arana porque si Cristian Arana fue una tarjeta amarilla porque los jugadores de Melec reclamaban al árbitro central que en ningún momento ellos se percataron de que había dado la orden del cobro del tiro libre eso es lo que reclamaban los jugadores del Melec en que en ningún momento el árbitro había dado la orden para el cobro del tiro libre ah bueno esa parte no la sé pero hay que estar bien despiertos en el partido por eso lo sorprendió a Arana que estaba retrocediendo en ese momento ya cuando la pelota va en juego el árbitro según el criterio de Arana no había dado la orden y por eso se produce el golazo de Miguel Ibarra el mérito para Ibarra primero por darse cuenta de que está salido Arana de ser vivo en esa jugada de ser muy astuto y segundo tener el talento y la habilidad de poder ejecutar la jugada para después de que se dio cuenta de que estaba salido Arana ponerla donde quiere y no desde 20 o 15 metros desde más allá la mitad de la cancha más allá un golazo es un golazo el de Miguel Ibarra la pelota que la va sacando Morán la impulsa al territorio que defiende el equipo del Emelec ahora trata de cortar finalmente estuvo haciendo la Mariano Mina allá cometiendo infracción Mariano Mina y hay tiro libre para el equipo del Barcelona este año de cuatro clásicos Barcelona va ganando tres aunque muchos me dirán este no es por el campeonato igual entra en la estadística Diego quedan 15 minutos ya para que acabe el partido dos para Barcelona dos goles Ibarra cero para el Emelec dos penales atajados por Carlos Morán que más se puede pedir Matamoros despega y ya estoy con usted deben lamentarse muchísimo aquellos que no fueron a ver el clásico Paquito aquí hay dos trofeos el uno para el equipo ganador de la Copa Yasuní y el otro dice al mejor jugador usted quien se lo daría a Miguel Ibarra por los goles Ibarra por los goles Ibarra y los penales que tampoco Morán los penales que tampoco Morán lo que decía Diego está bien pero si usted me pone a escoger yo voy por el que marca los goles toda la vida así va a ser este deporte no me haga hablar de mi posición Paquito siempre va a ir todo para que los hace no para que los evite de acuerdo esta es la pelota ahora de Gaibor la pelota en el área para Estacio aquí está marcando finalmente saca el esférico a medias Torres vuelve a atacar Emelec Francis se caía no pudo levantar el centro y está recuperando la pelota el Chavo Cruz la pelota que la buscaba Matamoros caía el jugador amarillo sigue ahora Morante gana el balón ataca Morante para el Emelec Morante que entrega hacia la derecha donde está Gaibor Gaibor que busca el toque corto con Francis Francis que domina se aproxima el centro que viene el cabezazo de Campos pelota hacia atrás entra para contener finalmente Pablo Palacio viene Angel Mena Mena por la zurda Mena con la pelota le está ganando Vera y la juega atrás para que rechace Ibarra Mariano Mina contesta en el equipo del Emelec la pelota en el medio para Julio Mercado carga Emelec Gaibor intentaba llegar Mena la pelota que la domina Polo Huila entregó para Fulton Francis ahora que cambia para Fernando Gaibor el remate que viene al marco y Estacio más bien la saca la pelota que queda por un lado y está salvándose el arco amarillo Silvano Estacio buscaba el cabezazo sigue esa presión de Melec sigue la llegada de Melec siguen dominando y sigue llegando Estacio pero no anotan esa es la única diferencia a diferencia de esto que usted ve acá precisamente de la acción en la cual le pega muy bien Ibarra y la mete dentro del arco que defendía Arana cuando muchos estaban atentos ustedes no pensaban que iba a llegar la astucia y la habilidad para poder ejecutar la jugada y meterla y las tomas para que ustedes puedan disfrutarla desde muchísimos ángulos esta aquí se va a ver muy pero muy bien y la guardo y la guardo como una de las nominadas para las acciones del fin de año seguramente y ahí está el golazo de Miguel Ibarra que golazo de Ibarra que golazo de Ibarra aunque algunos dirán no estaba salido el arquero Arana lo que sea es un golazo de Miguel Ibarra se ha ido Matamoros Javier efectivamente Anderson Mina con el número 26 sustituye a Holger Matamoros en Barcelona Anderson Mina con el número 26 correcto de la nueva generación va a sacar la pelota Arana para el cuadro del ML que está perdiendo el clásico Yasuri 0 a 2 aquí en la cancha del modelo que reabrió sus puertas al fútbol que gran jugador que era ese Rómulo Dudar Mina que estaba en la cara gran jugador del fútbol ecuatoriano Rómulo Dudar Mina 70 y 80 puntero zurdo puntero zurdo pasó primero por el Aucas a ver después por el Aucas estuvo por Barcelona se fue al fútbol mexicano también correcto estuvo con Torres Garcés en el equipo del Toluca mire que cuando yo llegué a Uruguay alguna cobertura alguna oportunidad se me acercó un uruguayo y lo primero que me dijo no fue Spencer me dijo que es la vida de Rómulo Dudar así ah mire usted bueno está la pelota para el equipo del ML aquí va Fulton Francis entrega para Gaibor Gaibor que la retorna para Polo Huila Huila que entrega para Estacio Estacio para Huila territorio amarillo otra vez para Silvano Estacio Estacio que entrega para Polo Huila el cambio de perfil ahora para Pablo Palacios muy poco el cabezón en el partido Silvano Estacio Fulton Francis trata de jugarla por arriba entra el Chavo Cruz la pelota que se va de la cancha lateral para el Barcelona y déjeme confirmarle a Rómulo Dormina que fue a México pero creo que inicialmente estaba para irse al Toluca y terminó su otro equipo ya le voy a confirmar si no fue campesino algún equipo así Atlético Campesino ya se lo voy a confirmar ahí va a Estupiñán ya el cierre de su carrera la pelota que la tiene ahora el equipo del Emerec por Morante entrega para Arana Arana que va a cambiar cambiando con Mariano Mina otra vez para que salga por la derecha Morante arranca Morante ya nos va a confirmar el dato Diego la pelota que viene al campo del equipo del Barcelona cuando está corriendo finalmente en la marca y está rechazando el esférico Valareso la desvía fuera de la cancha otra vez carga el Emerec Gaibor va cediendo la pelota para Palacios tocando con Polo Huila Huila que la proyecta las 18 yardas va defendiendo Rosero aparece finalmente para ganarla por el centro Vera la está perdiendo Mariano Mina recupera para el Emerec Mariano para Fulton Francis Francis que domina estamos a 10 minutos del cierre del partido se juegan 35 de la parte de complemento está la pelota para Fernando Gaibor se va perdiendo fuera del terreno va sacando para el Emerec que por lo menos quiere conseguir el gol del descuento está acercándose al área la pelota que la juegan atrás bien Miguel Ibarra que está recuperando viene buscando finalmente por el centro la pelota el número 7 Ladines lo marca Mariano Mina Mina que la entrega atrás para Morante la rechaza Morante lo busca a Fernando Gaibor corta Rosero vuelve Palacios acciona por la derecha de Taco buscando el ingreso ahora por parte de Gaibor se fuerza en la marca estuvo el equipo amarillo por Valareso la pelota que la juega para Gaibor aquí está el centro de Gaibor corta nuevamente Víctor Valareso alejando el peligro la pelota que la deja ir por un costado Gaibor y es lateral para el MLE y una tónica muy parecida a todo el partido un MLE que sigue presionando que busca la forma de penetrar de poder llegar de anotar pero ni de penal ha podido Huila se levanta la pelota Ibarra rechaza de cabeza entrando por el centro finalmente la pelota de Vera la pierde para que la gane otra vez el MLE ahí está Roma el Campos la levanta para quien el que llega por la sur la hora es Mena Ángel Mena tiene la marca de Ibarra la juega y se apoya atrás para que venga Bayron Mina Mina que la toca para Polo Huila Huila que le pide el marco que rebote de Polo Huila lo pudo sorprender a Morán Pirazo de Polo Huila por lo menos intentando tratando de hacerlo eso se trata hay que buscar el recurso si no puedo llegar hasta el área no puedo pisarla no puedo generar el fútbol como para poder tratar con toques y con acciones poder vencer a este señor trato de afuera esos otros recursos va a sacar Morán le confirmo lo de Rómulo Duvarmini 1975 en el Jalisco Jalisco correcto o sea el rival de las chivas en el Jalisco otro cambio en Barcelona Javier Walter Molina con el número 27 se apresta a ingresar en sustitución del volante Mauro Rosero con la camiseta número 8 Walter Molina camiseta número 27 ingresa por Mauro Rosero camiseta 8 se va a ir Rosero ahí está Rosero fuera de la cancha cumplió el chico y entra en su lugar Walter Molina se va a jugar la pelota por Miguel Ibarra Ibarra que la impulsa corre Mariano Mina Mariano que pone el cuerpo Ladines lo hostigaba se pierde por la raya final y hay saque de puerta que hace efectivo el Emelec no pierde tiempo no tiene que buscarse el lugar de donde tiene que jugar dijo el árbitro y está en lo correcto el señor el señor Edgar y Nostroza cambio en Emelec ahora Javier Washington Vélez con el número 33 ingresó por el jugador Bayron Mina número 23 en Emelec se fue Bayron Mina Washington Vélez bueno número me dijo 33 33 para Vélez para Washington Vélez el cambio que hace Gustavo Quinteros en el equipo del Emelec el partido se va acabando River Colón 1-1 en el partido que Cazares estuvo titulado no tengo información del segundo tiempo si cambiaron o no solo le digo el informe que está 1-1 en este momento que buena que buena la información aquí está la pelota ahora para Silvano Estacio carga Estacio entrega para Huila Huila para Estacio Silvano que acompaña la salida del balón va entregando para el ingreso de Ángel Mena Mena para Estacio la toca por el centro para Palacios Estacio la filtra bien aquí puede estar la ocasión del gol está marcando Valarés o le saca la pelota de manera oportuna insiste en Emelec el remate que viene pero totalmente desviado Morán la ve pasar aquí está Carlos Morán recarga en línea mis tarjetas prepago pasivo se va a jugar la pelota PC Televisión les invita el próximo viernes desde las 14 horas con 30 la previa al partido Ecuador frente a Bolivia recarga en línea tus tarjetas prepago Pacificart en www.pacificart.com.es Pacificart Banco del Pacífico historias que contar solo un gobierno que piensa en tu seguridad puede invertir más de 340 millones en la misma ser policía es nuestro trabajo servirte nuestra educación llegamos a lugares donde nadie ha llegado para llevar más que tecnología CNT somos gente que une se cobra tiro para el Barcelona esta vez la pelota muy elevada va sacando de inmediato el guardaneta Arana Arana que la entrega para Washington Vélez va cargando Vélez que la juega dígame Javier hubo tarjeta amarilla para Carlos Morán por demorar el juego Morán con tarjeta amarilla los dos arqueros con tarjeta amarilla ahí está Carlos Morán justamente el que recibió la tarjeta amarilla el arquero amarillo que tapó dos penales en esta noche va jugando el esférico Fulton Francis arriba para Ángel Mena corre Ronald Campos rechaza Ibarra aleja el peligro la pelota en el medio campo para el Emelec por la Huila juega ahora para Fulton Francis Francis que mete el pase largo el envío a la pelota que llega para Carlos Morán no hay problemas para Morán aquí está el primer penal atajado por Morán al Conejo Isa el gol de Ibarra en el centro Christopher Suárez como le pega de volea golazo el primero y lo que vendría después otro penal atajado por Carlos Merán y otro golazo de Ibarra aquí están cuando se hable de la historia de este partido se va a mencionar a Ibarra y a Morán en múltiples ocasiones por supuesto que sí los jugadores que más descollaron en el clásico y ahí está para la China para la China cómo no va sacando la pelota el equipo del Emelec corriendo por Ohuila falta vía sobre Polo y fue Vera el que le comitó la falta hizo efectivo o va a ser efectivo por Ohuila la pelota de Ohuila Ohuila que la levanta buscando ahora el ingreso de Pablo Palacios la pelota que la va recuperando el Emelec viene ahora pegándole allí Fernando Gaibor se defendía Valareso la pelota que la está buscando a Yoví recorto oportuno Mariano Mina Mina que entrega para Francis Francis con la pelota Emelec que viene metiendo ahora para Fernando Gaibor pierna arriba pierna arriba de Anderson Mina se cobra para Emelec la pelota que la gana ahora Ángel Mena devuelve para Washington Vélez Vélez que la proyecta en las 18 yardas el rechazo de Víctor Valareso insiste en Emelec con Vélez Vélez ahora para Polo Ohuila Ohuila que la juega para Francis viene por la derecha me confío por quién entró Vélez Paco Vélez entró por Bayron Mina por Bayron Mina reclama Gaibor la pelota que la tiene el representativo del Emelec con Mariano Mina Mariano para Polo Ohuila el centro de Polo Ohuila viene rechazando a medias Cristian Cruz el chavo ahora para Anderson Mina la pelota que pega en el zapato de Fulton Francis vuelve a recuperar Víctor Valareso para el cuadro del Barcelona llega lentamente a poder del guardameta del guardameta Arana cuando reclamaba Gaibor la falta anterior Diego falta es falta ya lo último no les voy a decir lo que dijo imagínese aquí la pelota que la tiene José Ayobí entrega para Ladines el Pony Ladines en el área le marca Mariano Mina insiste Ladines la pelota que sale del área y ahora Ladines que se lanza y la ha tenido muy difícil Ladines enfrentando a Mario Domín el día de hoy los goles de Barcelona llegaron en una acción de pelota parada en otra jugada muy bien efectuada pero de ahí en el resto Mina la ha ganado Ladines hoy si la ha ganado el duelo de largo la pelota para Anderson Mina va cargando Barcelona Anderson Mina para Cristian Cruz el chavo por izquierda va por el centro ahora la pelota en las 18 yardas para Vera pierna arriba el rechazo que queda fuera de lugar se está levantando la bandera quedan nada más que un minuto y algunos segundos claro sin contar lo que el árbitro agregue por su zona muy efectivo Mariano Mina el partido para Meleca Mariano Mina demostrando que está vigente por su zona es un jugador que no ve muchos minutos con el equipo principal pero Quintero sabe que es un zaguero que le puede ayudar en muchas circunstancias tomando en cuenta también el hecho de que Melec tiene que jugar dos torneos dos minutos nada más y va a agregar dos minutos nada más es lo que se va a agregar al tiempo y Barcelona está asegurando el clásico Yasuni el primero de los tres va a cobrar tiro libre Ángel Mena el 10 de octubre para Nueva York y en diciembre para Madrid ahí está la pelota que la va jugando se jugará en la cancha del Vicente Calderón no tengo entendido bueno le cuento que había escuchado Bernabéu pero ya usted me dice Calderón ya me marió así que hay que esperar parece que el Bernabéu va a entrar en una etapa de reacondicionamiento da la impresión Diego Javier si cambio en el conjunto de Barcelona Ronnie Zamora va a ingresar con la camiseta número 28 en sustitución del delantero Jorge Ladines camiseta número 7 Zamora Ronnie por el Pony Ladines fue muy bien marcado el día de hoy poco le dejaron hacer si Mariano Mina fue un verdadero cerrojo en el sector defensivo del equipo merexista va a ingresar Ronnie Zamora por lo menos se inscribirá su nombre en los clásicos este chico que aparece en el partido que es un clásico histórico es un clásico memorable y todo que para la estadística oficial Paco de los clásicos de partidos oficiales no no cuenta pero queda ahí en el recuerdo para quien lo quiera tener también así es como partidos oficiales por campeonato así es eso no cuenta estamos en tiempo adicional ya el clásico vistiéndose de amarillo dos Barcelona cero MLE va a jugar la pelota Gaibor Gaibor que entrega para Palacios la devuelve por el centro aquí está rechazando Balareso alejando el peligro partidos que se han jugado en Nueva York ya Randall Stadium recuerdo el partido en el clásico que se jugó y también se jugó en Cuoco una vez en el 80 un clásico y el año pasado se jugó una en Puerto Viejo y otra en Machala por la época de Copa América claro por Copa América dos partidos amistosos dos partidos amistosos primero tapó Rory Jarragón que le tapó un pen a la Pedro Quiñones y luego en el segundo en Machala seleccionó Rory Jarragón y tapó Carlos Morán y ese partido lo ganó Barcelona 2 a 0 con igual marcador en Puerto Viejo y hoy también bueno los amistosos está prevaleciendo el Barcelona la pelota que la tiene José Luis Vera yo pensé que estaba amando el árbitro cuando había falta acabar los dos minutos y pensé que iba a pintar el final queda uno queda un minuto para que se acabe el partido y el clásico lo va a ganar Barcelona va a cobrar tiro de Meret quedará entonces para la estadística dos penales tapados por Morán a Walter Iza y a Silvano Estacio y dos golazos de Miguel Ibarra y dos golazos de Miguel Ibarra aquí va a cobrar por Huila Huila que levanta la pelota 18 yardas entra por el cabezazo gol de Mene gol de Mene gol de Mene gol de Mena Mena es el último a tocarla me pareció que fue el gol eléctrico cuando el partido cerraba aunque cobró por Huila tome la sensación que la tocaba Ángel Mena vamos a salir de duda aquí en acción Diego el lanzamiento que viene frontal y no sé si alcanza a rozarla o no Estacio Estacio hay que ver si alcanza a rozarlo o no Estacio y por ahí se confunde Carlos Morán no es Polo Huila y se acabó el partido se ha acabado el partido el gol es de Polo Huila el gol es de Polo Huila no la toca no la toca el gol es de Polo Huila y el clásico se acaba señores y Barcelona le ha ganado al Mene por dos tantos a uno en el clásico Yasuri Diego Miguel dos goles importantes en este clásico creo que lo importante era ganar el equipo se mostró sólido por ahí aprovechamos la oportunidad que se nos dieron y pudimos ganarnos ¿qué gol le gustó a usted? creo que el segundo por la importancia creo que nos dio en cierto modo la tranquilidad así que lo importante de todo esto es que la gente vino a apoyar por una noble causa así es una noble causa lo dijo el jugador Miguel Ibarri vamos a escuchar las palabras del jugador Carlos Morán que fue el arquero que tuvo la oportunidad de tapar dos penales en este compromiso del clásico no se llenó como esperábamos pero en todo caso creo que ahora la gente va a tomar más en cuenta el tema y bueno que sea realmente una ayuda para el tema de Yasuri Carlos que bonito que estuvo para jugar y tapar dos penales gracias a Dios si este creo que todos estamos haciendo un buen trabajo en todos los sectores estamos con confianza en Racha así que contento por eso Carlos dos penales primera vez que tapa dos penales en un partido o ya lo ha hecho anteriormente nunca nunca gracias a Dios se dio hoy un clásico es importantísimo y contento por eso ¿cuál fue más difícil de tapar? creo yo que el primero creo yo que el primero bueno lo importante es que el equipo de poco va a tener la oportunidad usted para jugar si ojalá que se den esas oportunidades no lo había hecho hace algún tiempo con el equipo de primera pero bueno contento por todo el capitán puso nervioso no, no gracias a Dios es muy pobre lo que puede hacer bueno ahí está Carlos Morán los jugadores fueron a disfrutar del triunfo con su hinchada los jugadores del Barcelona disfrutando de este triunfo en un clásico amistoso el clásico Yasuni y TT en la que Barcelona gana este primer clásico del astillero vamos a también escuchar las expresiones del técnico Gustavo Costas el estratega de Barcelona que está disfrutando de este gran momento del equipo escuchemos a Gustavo Costas por más que hemos silenciado chicos ante el partido por más que no se juegue por nada se juega por beneficencia en este momento es importante siempre para nosotros y bueno para que la gente se vea con el equipo muchachos de recambio como ellos también no es cierto pero nos sirvió a los dos me parece para mover a todos otro clásico que disfruta el hincha de Barcelona otro clásico que disfruta el hincha de Barcelona hay que aprovecharlo lo que más le gustó de este partido no bien la entrega la entrega que tuvieron tácticamente lo que hablamos lo hicimos teníamos que tener un poquito mala pelota pero bueno la verdad que me gustó lo vi celebrar bien con Miguel Ibarra y ese gol Ibarra hizo dos brazos bueno fueron las expresiones de Gustavo Costa le gustó el segundo gol al técnico de Barcelona Gustavo Costa que hizo el lateral derecho Miguel Ibarra aquí Miguel Ibarra que sigue dando declaraciones y es el jugador más importante del partido el jugador más valioso del partido en la que le van a entregar el trofeo y también le van a entregar al equipo de Barcelona el trofeo del ganador del primer clásico Yasuni y Tete el trofeo el trofeo del ganador a Barcelona se lo va a entregar la señora Ivonne Baki y posteriormente el trofeo del mejor jugador a Miguel Ibarra por intermedio si dígame si lo que decíamos que estaba confirmado entonces que si hay tres trofeos porque estaba con la fecha por eso de ahí tal vez se confundió el cuarto árbitro cuando te dio el dato de que iba a ser el ganador de la serie a ver si escuchamos el audio en Tarima ella va a hacerle entrega al mejor jugador también del equipo va a entregarle el trofeo del mejor jugador a Miguel Ibarra en estos momentos y al ganador de este clásico Barcelona un partido que tal vez muchos cuando lo analizaban al inicio todo lo que era la proyección de este clásico Yasuni bueno quienes van a jugar van los titulares no van los titulares jugaron muchos muchos titulares y muchos jugadores que si son regulares y que además de eso brindaron un partido con momentos muy pero muy interesantes muy bien aquí está le hacemos entrega aquí vemos a todos los jugadores de Barcelona gracias chicos y Pialina Correa va a hacerle entrega al trofeo al mejor jugador que es Miguel Ibarra Miguel Ibarra aquí está Miguel Ibarra Miguelito felicidad gracias a ver donde está el boquín el mejor jugador Miguel Ibarra al mejor jugador Miguel Ibarra están de acuerdo si perfecto Miguelito gracias y arriba Barcelona gracias a todo el equipo de Barcelona gracias a sus directivos gracias a Emelec por ser parte de este clásico del astillero y gracias a ustedes